Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del miércoles veintisiete de mayo del dos mil veinte en la cual vamos a hablar de Edipo Rey, ya iniciando la el nuevo ciclo de obras que quedaron allí para para su estudio. Entonces vamos a empezar con las preguntas que que han llegado y a partir de allí vamos a vamos a ir desarrollando. Ruster Mimo, ¿nos podrías hablar del clímax y el anticlímax? Bueno, el clímax es el momento más álgido de de la obra, es decir, todo está avanzando hacia el momento en que el conflicto estalla y y el clímax siempre reviste un cambio absoluto de todo lo que había pasado, algo ha ido creciendo, 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 creciendo y se llega allí. El anticlímax es lo que ocurre después del de este de este de este estallido del conflicto. Vamos a verlo en en funcionamiento dentro de la obra. Diego, el irse a Tebas después de huir de sus padres adoptivos, ¿fue algo al azar o fue un acto inconsciente por parte de Edipo que sabía quién eran sus padres? Ah, esa es una gran pregunta, pero bueno, vamos a esperarnos un poquito. Eso lo va a quedar claro hacia el final del análisis, que no de la sesión, probablemente sí. Rubén Ramos Reyes. En el mito de Layo se menciona que la pelea con Edipo se debe a que los dos se disputaron a Crisipo y en otras versiones mencionan que su disputa se debió a que los dos pelearon por el paso en el cruce de caminos. ¿Las dos versiones repercuten en el carácter de Edipo de manera diferente o son datos que no son relevantes en el desarrollo trágico de Edipo? Bueno, lo de la versión mítica dentro de la cual Edipo y Layo tienen un encuentro erótico, una pelea-muerte por el muchacho, pues es una parte del mito. Recordemos que los mitos son versiones que se van transmitiendo oralmente. Entonces esto va acumulando una serie de interpretaciones y de distintas posturas. A nosotros para estudiar Edipo Rey, la obra, el drama, pues nos interesa lo que Zopocles seleccionó. Es decir, que el mito en donde Layo y Edipo se pelean por el amor de Crisipo, pues ese nos interesa. Porque evidentemente nos llevaría a otras cosas. Entonces él estaba viendo en ese mito algo que era más importante que la situación de la pelea de rivales. Era de otra manera. Y eso es lo que luego Freud vio, pero a Freud tampoco le hubiera interesado el pleito entre entre Layo y Edipo por Crisipo. Porque lo que Freud estaba viendo es lo mismo que primero Zopocles encontró, que allí hay una lucha, pero no es exactamente por ese muchacho. Eso nos lleva a otro camino. La versión que Zopocles seleccionó y estructuró, pues yo creo que es algo más trascendente que el otro asunto. Cristian, ¿hay alguna relación arquetípica entre la ceguera y poder ver más allá de lo evidente? En especial con Tiresias y luego con Edipo al saber la verdad. Sí, sí la habría. Sí la habría porque la ceguera tiene psicosomáticamente un significado. Lo vamos a ver cuando lleguemos exactamente a lo de la ceguera. Sí, 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 por supuesto que hay un significado. El más evidente, y ese lo dice Edipo, es que Tiresias, que es ciego, vio y él que tenía la vista no vio. Eso es como lo más evidente que está allí. Sí, pero pero por supuesto que sí tiene un significado porque vamos a hablar un poco de la ceguera más adelante. Sí. Marta Arellano, el que Edipo se aferré a encontrar al asesino de Layo frente al pueblo de Tebas manifiesta un temor al ridículo como en la escena del rey Lear con Cordelia. No, lo que manifiesta es que Edipo está absolutamente seguro que él no tiene nada que ver con una cosa así. Por eso cuando Tiresias le dice, mira, mejor vamos a hablar, vamos allá adentro. Edipo dice, yo no tengo nada que ocultar, dímelo aquí afuera, todo lo que me tengas que decir, dímelo aquí. Porque Edipo está absolutamente confiado de que él no tiene nada que ver con ese rey ni con ese asunto. Cristian, el acto de dañarse los ojos es una evasión para no afrontar el dolor de la tormentosa verdad? Por una parte es es un acto que sí, efectivamente es un acto que nos desvía, lo va a desviar porque el dolor que está teniendo horrible es el dolor de la vergüenza. Pero luego vamos a ver que también funciona como un acto de manipulación, porque a fin de cuentas el asunto es que él está horrorizado, se pincha los ojos como hay gente que sale del salón y se rompe las manos en la columna de hierro afuera del salón. Sí, eso pasa mucho con los actores. Los actores, el maestro les da una nota, les dice pues ya no vuelva por aquí y de repente salen y se rompen. Yo he visto cómo van azotar las manos y luego uno los encuentra así en la cafetería con las dos manos enyesadas. Sí, ¿por qué? De principio tiene que ver con un acto tremendo de frustración, pero sobre todo con un acto tremendo de vergüenza, porque Edipo se ha estado jactando delante de todo ese pueblo y de repente resulta que el asesino buscado era él. Ese es el asunto, ¿no? Cristian, ¿hay relación entre Deyanira de mandarle el vestido a Heracles causando su desgracia y de Yocasta no matar Edipo cuando nació? Pues no, de principio tiene una intención diferente porque lo que de Yadira quiere en un acto muy inútil es embrujar a su marido para que su marido no se vaya con ninguna otra mujer y lo que hace Yocasta tiene que ver con el hecho de que ya que parió al niño, ¿se acuerda que le habían dicho que ese niño, su marido le había dicho que ese niño los iba, lo iba a matar a él? Y entonces ahora quieren deshacerse de él, pero es la diferencia entre intentar abiertamente hacer un asesinato y otra muy irresponsablemente hacerlo. Hay un matiz, las dos cosas llevarían al asesinato, solo que en el caso de Deyanira, Deyanira no estaba pensando que eso iba a matar al marido, pero Deyanira como cualquier mujer a la que el marido le pone el cuerno, pues por supuesto que está pensando en a ver cómo me les quito de este, ¿verdad? Cristian, me parece que los griegos asociaban la superioridad del linaje a la posibilidad de llegar más lejos en el virtuosismo y el desarrollo personal. Por tanto, las clases inferiores tenían más problemas heredados o en el contexto para desarrollarse. ¿Es correcta esta idea? No, es incorrecta, porque Aristóteles pone esa idea en la poética para explicar por qué las tragedias tratan de héroes o dioses. Como las tragedias surgen de hechos históricos concretos, entonces, pues lo que ocurre es que sobre quiénes están hechas las tragedias, sobre personajes históricos que están siendo analizados en sus acciones para deslindarle al ser humano la idea de que el destino es el que está actuando. Eso es lo que tiene que ver. Solo que allí Aristóteles dice que efectivamente en el tipo de cosas en que el autor se fija, pues habla de ese autor. Dice, hay autores que solo se fijan en vicios y hay autores que se fijan en cuestiones más profundas y más elevadas. Por eso habla de inferior superior, pero tiene que ver con una connotación moral, sobre todo con una connotación moral. ¿Por qué? Porque en una tragedia el énfasis se pone en el carácter, en la selección del carácter. Es mejor que el énfasis se coloque en que se tratan personajes que tienen muchas virtudes y solo bastaría que viéramos un defecto, el defecto que lo hundió dentro del retrato complejo del carácter. En cambio, en la comedia es al revés. Si se trata de que yo esté haciendo una obra en la que quiera dar una lección moral a través de la risa, pues uno es difícil reírse de las personas virtuosas, pero ¿qué tal de las personas viciosas? Entonces, cuando se habla de el carácter que tiene que ver con los personajes y con el autor que hace la selección del carácter, se está haciendo una referencia a valores morales. Entonces, la historia habla de la gente importante que ha hecho cosas trascendentes, no de la gente del pueblo. Por eso, cuando habla de la comedia, dice la tragedia siempre trata de gente que ha existido, mientras que la comedia trata de generalizaciones del carácter. En la comedia no se está hablando de individuos concretos. En la comedia podría ser cualquiera, pero en general en las tragedias, dice él, las tragedias griegas de ese momento habían sido construidas a partir de personajes históricos cuya conducta está siendo analizada. Por lo tanto, ¿quiénes son los que sirven para las tragedias? Pues los que tienen superioridad virtuosa, abundancia de superioridad virtuosa. ¿Quiénes son los que sirven para las comedias? Pues los personajes anodinos a los que se nos notan más las virtudes, las defectos que las virtudes? Es eso. Termina. ¿Por qué eso haría que fuese importante aparentar ser de una clase superior para obtener ventajas de desarrollo? Fenómeno aplicable a la clase media actual que se desvive por aparentar o subir de clase. Sí, pero eso pasaba en la monarquía. Si tú lees las obras del siglo de oro, ese es el tema de todos los siglos del siglo de oro, que son unos nobles que se enamoran de plebeyos y luego no saben qué hacer porque la nobleza es un don divino y los plebeyos no tienen, ay, pero qué buenotes están los plebeyos. Entonces, en las obras de López de Vega, siempre lo que estamos viendo es la ascensión de la clase plebeya, la nobleza, inventando una serie de mentiras y trampas para que yo me pueda casar con él o con la noble. Es el mito de Cenicienta, pero eso es muy común en todas las clases sociales. Eso es la tónica de la clase media, estar aparentando la clase media está partiendo de que quiere aparentar ser la otra clase. Cristian, Edipo tiene una conducta recurrente de culpar a los demás al ser evidenciado. Por ejemplo, culpa a Tiresias de conspirar con Creonte, cuando la adivinación no le convenía, así como Creonte o al pastor. ¿Esa evasión tiene peso en la obra? Pues esa evasión es la causa de todo. Aquí lo vamos a ver. Ana Georgina, maestro, ¿cómo llegaron los griegos a entender y a expresar los arquetipos que con el paso de los siglos se han comprobado en la conducta humana? Pues porque cada, no solo los griegos, cada dramaturgo de los que ha trascendido ha vuelto a ser el mismo descubrimiento. ¿Cómo se hace? generando conciencia en uno. Es decir, uno tiene que trabajar para ser consciente y siendo honesto, las dos cosas simultáneamente. Es decir, si yo empiezo a pensar que el prójimo es responsable de lo que yo haga, pues siempre estoy inventando un mito y una fantasía. Así no se descubre la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es esto. La verdad es que yo hice esto y estoy recibiendo las consecuencias de esto. Y a partir de allí se empieza, empieza el descubrimiento del sistema en el que está organizada la creación, tanto dramática como la realidad, porque la realidad es un sistema. ¿Cómo se sabía? O una de las cosas, ¿cómo se supo en un principio que la Tierra era esférica? Contemplando los otros astros y viendo la sombra de la Tierra en los otros astros. Ahí es donde empezó la cuestión de que la Tierra no era plana, pero se necesita una, ser honesto, ser consciente, ser observador y tener ganas de mirar la verdad. Por eso no es un logro de todos, ni es un interés común. Porque para poder mantener la estructura de mi vida, pues uno se inventa una serie de mentiras. Cristian, hay una leyenda que habla un oráculo vaticinando que la serpiente Pitón moriría a manos de un hijo de Leto, madre de Apolo. Al saber era que Leto se encontraba en cinta, declaró que no podría dar a luz en ningún lugar iluminado por el sol y Pitón trató de matar a Leto sin éxito. Más tarde Apolo mata a Pitón para cumplir la profecía y fundar el oráculo en Delfos. ¿Es acaso una repetición lo que pasa con Edipo? ¿Cuál sería la relación? No me queda clara. Es decir, que hay una especie de premonición de que el hijo hará eso. No, lo que hay son deseos de la madre que le ponen al hijo. Les conté la anécdota que Miller cuenta de cuando su madre, en la obra esa de después de la caída, él dice, es que en nombre de quién, en nombre del maldito y ensangrentado nombre, ¿de quién hago estas cosas? Y aparece atrás la mamá y le dice, Quentin, fíjate que la noche del día en que supe que estaba enamorada de ti, vi una estrella fugaz y ese día supe que serías grande. Ok, pues eso no es una premonición, eso es un deseo que le impuso al niño y el niño sí tenía capacidad para cumplirlo. Eso es un mecanismo que vamos a explicar ahora en Edipo. Es decir, la premonición, siempre que uno vea una premonición, tiene que ser, sentarse y ser muy honesto. Esto que tengo enfrente es una premonición o en realidad es mi deseo. Adalberto Telles, hola, buenas tardes. ¿Es casualidad o coincidencia el hecho de que Edipo lo aparten de sus verdaderos padres, igual que a Alejandro París en La Iliada? Pues es un mito muy común, muy común. Nada más que lo que hizo Sófocles fue tomar uno de esos mitos y explicar por qué. Eso es exactamente igual a que si vemos cómo nació Heracles y cómo nació Huitzilopochtli, cómo nació Jesús. Los tres fueron engendrados por una deidad, estando la madre virgen o en ayuno y abstinencia. Sí. ¿Por qué? Pues porque primero era la historia del héroe y luego le inventaban el desarrollo mítico para lograr. Ellos ya tenían un modelo de cómo eran los héroes míticos y querían ajustarle siempre. Cuando aparecía un gran nombre, ellos querían ajustar a la vida del hombre los parámetros míticos previos que ya existían. Eso es lo primero que tenemos que desenredar aquí, precisamente eso. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a leer un fragmento y de allí nos vamos a seguir explicando. Y les juro que esta explicación va a durar más de una sesión. Pero yo quería que viéramos esta obra antes de todo lo demás, precisamente ¿por qué? Porque esta obra nos va a llevar a hacer una revisión a todas las cosas que ya hemos visto y que están allí, pero que no hemos notado todavía bien. Entonces aparece Edipo en la obra comienza con Edipo que dice, permítame, Edipo que dice, ¡Ay, hijos míos! Descendencia nueva del antiguo Cadmo. ¿Por qué estáis en actitud sedente ante mí, coronados con ramos de suplicantes? La ciudad está llena de incienso y a la vez que de cantos de súplica y gemidos. Y yo, porque considero justo no enterarme por otros mensajeros, he venido en persona yo, el llamado Edipo, famoso entre todos. Así que, ¡Ah, anciano! Ya que eres por tu condición quien corresponde hablar, dime en nombre de todos cuál es la causa que yo querría ayudaros en todo. El temor... Ayudaros en todo. ¿Cuál es la causa de que estéis así ante mí? ¿El temor o el ruego? Piensa que yo querría ayudaros en todo. Sería insensible si no me compadeciese ante semejante actitud. Luego vamos a hablar del carácter implícito detrás de esto. Sacerdote. ¡Ah, Edipo, que reinas en mi país! ¿Ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas aún para volar lejos. Otros torpes por la vejez somos sacerdotes. Yo los soy de Zeus y otros escogidos entre los aún jóvenes. El respeto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas. El resto del pueblo, disculpenme, con sus ramos permanece sentado en las plazas en actitud de súplica junto a los dos templos de Palas y junto a la ceniza profética del Ismeno. Ellos están haciendo un ademán cultural. Como tienen que hacer una súplica, pues cogen unos ramos para identificarse como que están en actitud. Por eso dicen que están en postura de suplicantes. Es decir, cuando uno suplica, ellos tienen como una forma. Si voy a suplicar, hay una forma y entonces tengo que llevar un ramo. Y si no llevo el ramo, pues entonces no se va a atender mi súplica. Es decir, que se está hablando de una actitud religiosa ya bastante burocrática, ya bastante metida en una forma, ¿no? Sacerdote. Ah, Edipo, que reinas en mi país. A ver, es lo que acabo de decir. Otra vez. Ah, Edipo, que reinas en mi país. ¿Ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares? Unos sin fuerzas aún para volar lejos, otros torpes por la vejez, somos sacerdotes. Yo los soy de Zeus y otros escogidos entre los aún jóvenes. El resto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas en actitud de súplica, junto a los dos templos de palas y junto a la ceniza profética de Ismeno. La ciudad, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangriente sacudida. Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste precipitándose aflige la ciudad. Odiosa epidemia bajo cuyos efectos está despoblada la morada cadmea mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos. Ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicante por considerarte igual a los dioses, pero sí el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los dioses. Tú, que al llegar liberaste la ciudad cadmea del tributo que ofrecíamos a la cruel cantora y además sin haber visto nada más ni haber sido informado por nosotros, sino con la ayuda de un dios. Se dice y se cree que enderezaste nuestra vida, pero ahora, ah Edipo, el más sabio entre todos, te imploramos todos los que estamos aquí como suplicantes que nos consigas alguna ayuda, bien sea tras el oír el mensaje de algún dios o bien lo conozcas de un mortal, pues veo que son efectivos sobre todo los hechos llevados a cabo por los consejos de los que hoy tienen experiencia. Vamos, oh, el mejor de los mortales, endereza la ciudad. ¡Ea, apresta tu guardia porque esta tierra ahora te celebra como su salvador por el favor de antaño, que de ninguna manera recordemos de tu reinado, que vivimos primero en la prosperidad, pero caímos después, antes bien levantada con firmeza la ciudad. Con favorable augurio nos procuraste entonces la fortuna, senos también igual en esta ocasión, pues si vas a gobernar esta tierra como lo haces, es mejor reinar con hombres que en ella vacía, que nada es una fortaleza, ni una nave privada de hombres que las pueble. Ok. Edipo. Oh, dignos hijos. Oh, hijos dignos de lástima. Venís a hablarme porque anheláis algo conocido y no ignorado por mí. Sé bien que todos estáis sufriendo, y al sufrir no hay ninguno de vosotros que padezca tanto como yo, en efecto. Vuestro dolor llega solo a cada uno en sí mismo, y a ningún otro, mientras que mi ánimo se duele al tiempo por la ciudad y por mí y por ti. De modo que no me despertéis de un sueño en el que estuviera sumido, sino que estad seguros de que muchas lágrimas he derramado yo, y muchos caminos he recorrido en el curso de mis pensamientos. El único remedio que he encontrado después de reflexionar a fondo es el que he tomado. Envía, creonte, hijo de Meneseo, mi propio cuñado, a la morada pítica de Febo, a fin de que se enterara de lo que tengo que hacer o decidir para proteger esta ciudad. Y ya hoy mismo, si lo calculo en comparación con el tiempo pasado, me inquieta qué estará haciendo, pues en contra de lo que es razonable, lleve ausente más tiempo del fijado. Sería yo malvado si cuando llegue, no cumplo todo cuanto el Dios manifieste. Sacerdote, Con oportunidad has hablado. Precisamente estos me están indicando por señas que creonte se acerca. Edipo, Ah, soberano Apolo, ojalá viniera con suerte liberadora del mismo modo que viene con rostro radiante. Sacerdote, por lo que se puede adivinar, viene complacido. En otro caso, no tendría así con la cabeza, no vendría así con la cabeza coronada de frondosas ramas de laurel. Edipo, pronto lo sabremos, pues ya está lo suficientemente cerca para que nos escuche. Ah, príncipe, mi pariente, hijo de meneseo, ¿con qué respuesta del oráculo nos llegas? Creonte, con una muy buena. Afirmo que incluso las aflicciones, si llegan felizmente a término, todas pueden resultar bien. Edipo, ¿cuál es la respuesta por lo que acabas de decir? No estoy ni tranquilo, ni tampoco preocupado. Creonte, si deseas oírlo, estando estos aquí cerca, estoy dispuesto a hablar, y también si lo deseas, ir adentro. Edipo, habla ante todos, ya que por ello sufro una aflicción mayor incluso que por mi propia vida. Creonte, diré las palabras que escuché de parte del Dios. El soberano Febo nos ordenó claramente arrojar de la región una mansilla que existe en esta tierra y no mantenerla para que llegue a ser irremediable. Edipo, ¿con qué expiación? ¿Cuál es la naturaleza de la desgracia? Creonte, ¿con el destierro o liberando un antiguo asesinato con otro, puesto que esta sangre es la que está sacudiendo la ciudad? Ok. Edipo, ¿de qué hombre denuncia tal desdicha? Creonte, ¿teníamos nosotros, señor, en otro tiempo alayo como soberano de esta tierra, antes de que tú rigieras rectamente esta ciudad? Edipo, lo sé por haberlo oído, pero nunca lo vi. Creonte, él murió y ahora nos prescribe claramente que tomemos venganza de los culpables con violencia. Edipo, ¿en qué país puede estar? ¿Dónde podrá encontrarse la huella de una antigua culpa difícil de investigar? Creonte, afirmó que en esta tierra lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que dijo el oráculo? Creonte dice que el oráculo le dijo que hay que buscar al asesino delayo y que luego o hay que matarlo o expulsarlo con violencia de la ciudad. Y entonces Edipo le dice en qué país puede estar donde podrá encontrarse la huella de una antigua culpa difícil de investigar. Creonte afirmó que en esta tierra lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. Ok, entonces, ¿de qué se trata esta situación? ¿Qué es más importante? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el oráculo dijo que hay que matar. Ok, entonces que el oráculo dice que hay que localizar al que fue el asesino y una de dos o matarlo con violencia o con violencia expulsarlo de la ciudad. Y allí es donde hay un problema, porque finalmente lo que termina diciendo Creonte es que lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. Y aquí es donde vamos a empezar a entrar en confusión. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el oráculo? ¿Que lo busquen o que lo maten? Eso sería una pregunta. Dice Edipo, se encontró Layo con esta muerte en casa o en el campo o en algún otro país. Y esto nos llama la atención. ¿Por qué? Porque el exmarido de Yocasta era Layo y Layo fue asesinado. Edipo se casó después de esto, se casó con Yocasta y Edipo nunca ha preguntado qué pasó con Layo. Este pueblo también tiene otra cosa. Mataron a su rey y lo que él estaba era muy decidido, muy decidido a tener otro rey. Entonces, en cuanto tuvo otro rey, pues ya tuvo otro rey y se olvidó del primero. Entonces, lo que nos están pidiendo, ¿qué es lo que nos está pidiendo el oráculo? Porque aquí el problema es que Cronte ya nos dijo que el oráculo dice que hay que matar al asesino. Ok, cuando Edipo rey termina, ¿lo mataron? Cuando Edipo rey termina, Edipo se va a ir de allí. Y todavía empieza a dar órdenes y Cronte le dice, ¡ay, mira, ya basta de dar órdenes ya! ¡Adiós, vete! Porque se cumplió la orden de matarlo, no lo mataron. Entonces, el objetivo era matarlo, era expulsarlo. Pero, ¿qué cosa hay en Edipo que causa la peste? Él es el que está causando la peste. Y hay una serie de cosas que uno tiene que preguntarse. Regularmente pasa, yo tengo una compañía, soy el director de una compañía desde hace 23 años. Los seres humanos funcionamos como teléfono descompuesto. Yo le digo a alguien, por favor, da este recado. Y entre que yo le digo a esta persona, y no a cualquiera, a cierta persona, yo le digo. Como se trata de esta persona, yo pienso, ¿a quién debo mandar para ir a ver al otro? Y le digo, a ver, ve y dile esto, y luego esto, y luego esto. Hay un plan calculado. Pero entonces, el otro dice, ah, sí, claro. Y uno pregunta, ah, espérame, ¿qué es lo que le vas a decir? Y cuando el otro dice, ¿qué es lo que yo dije que le va a decir? Ya no está diciendo lo que yo dije. Y uno dice, oh, o es en el orden, o no va a servir. Porque si yo estoy dando la instrucción, hay un orden y una estructura allí. Si el otro se salta el orden, pues vamos a recibir otros resultados. ¿A qué me refiero? A que es muy difícil la gente no haga interpretaciones. Pero, a ver, al final cumplieron con matar a Edipo. Edipo, no, lo echan, pero no lo echaron con violencia, tampoco Edipo se va. Le dicen, bueno, adiós, bye, y Edipo sale de escena. Entonces, ¿por qué aquí dice que hay que o echarlo con violencia o matarlo con violencia? Porque él es el causante de todo. ¿De qué se trata? Y aquí viene un asunto muy importante. Cuando uno va a visitar al oráculo, es muy importante la pregunta que haga y conocer el funcionamiento de un oráculo. Primer problema. Seguimos. Pero Creonte dice, realmente, lo que el Creonte está diciendo de valor no es lo de maten al asesino. Lo que se está diciendo de gran valor es, dice, dice Edipo, ¿en dónde podrá encontrarse la huella de una activa culpa difícil de investigar? Creonte, afirmó que en esta tierra lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. Esa es la respuesta del oráculo. ¿Por qué? Porque a este pueblo nunca le interesó la muerte de Layo. Ellos les mataron al rey y luego ellos fueron y colocaron en ese lugar a otro rey y se quedaron tan tranquilos. Edipo se casó y se puso en el trono de un rey que había sido asesinado y se casó con la esposa del rey y nunca investigó nada. Ahora, el oráculo está diciendo, lo que está pasando aquí tiene causas y eso es lo que nos tendríamos que fijar. Tiene causas. Para entender lo que está pasando aquí hay que investigar, hay que buscar. Lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. Esa vamos a quedarnos con esa frase porque es una frase muy clave. Ya hemos visto otras tragedias en donde los personajes juran Apolo me ordenó matar y luego resulta que tienen que hacerse hacerle un juicio a Apolo pues porque terminan los propios dioses terminan diciendo ay Dios mío, es que Apolo se equivocó. No tenías que haberla matado, no tenías que haberla matado, pero bueno, vamos a tener compasión contigo porque tú obedeciste la orden de este tarudo de Apolo que se equivocó. Pero bueno, como tú ya lo hiciste, pero lo hiciste y las responsabilidades de Apolo, entonces pues vas a hacer esto y luego vas a hacer lo otro, luego vas a hacer lo otro y luego quedarás libre de culpa. ¿Ustedes creen que la culpa se le quita a la persona haciendo una serie de rituales de viajar, de lavarse en una fuente y esas cosas? Es decir, los rituales tienen una cosa que sí funciona. Es decir, uno puede hacer como ritual quitarme la culpa a través de un baño, pues es una cuestión simbólica, ¿sí? Pero de allí a que esa sea la solución para que a Orestes se le quite la culpa y que para decir que a Orestes se le podría quitar la culpa porque Orestes hizo todo siguiendo a Apolo y para decir que Apolo se equivocó, pues entonces estamos en el ámbito muy postmoderno de la relatividad. Estamos en el ámbito muy sofista de la relatividad. Un mundo en que los dioses se equivocan, pues es un mundo de moral degradada, un mundo en donde ya todo está patas arriba. ¿Por qué? Porque si la moral se equivoca, pues entonces ya no hay nada que hacer y vivimos en un mundo caótico. Eso es lo primero que nos tendría que llamar la atención. Ahora, yo en este momento sé que les estoy diciendo esto y ustedes seguramente estarán diciendo, a ver, Monroy, ¿de dónde está sacando estas cosas? Ahí él dice que el oráculo ordenó matar y luego tú en lugar de abstenerte a lo que el oráculo está ordenando, tú te estás deteniendo en la otra cosa que el oráculo dijo. Lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. De tarea, la próxima vez que estén deprimidos, enojados o tengan crisis de ansiedad, en lugar de regodearse en la situación del malestar, siéntense a ver cuál es la fuente del malestar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque cuando uno encuentra la causa evitable, uno ya puede trabajar con ello. En alguna otra sesión hablamos de eso, de la causa evitable. Incluso les puse una cita de Brecht. Cuando hablamos de... Perdón. Cuando hablamos del pensamiento claro y confuso en la primera sesión, esa donde todo mundo tenía mucha prisa de entrar a ver Macbeth, y yo les dije, a ver, momento, esperen, esperen, esperen. Bueno, leí una cita de Brecht que está en un librito que se llama Cinco dificultades para escribir la verdad. Cuando vemos este pensamiento de Brecht, vamos a ver que es el mismo que está oculto dentro de esta cita. Lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. Entonces, ¿cuál es el remedio de la peste? Pues que nos preguntemos qué cosa. ¿Para quitar la peste qué? ¿De verdad la peste se quitaría si matamos al que causó el asesinato, al asesino? ¿Se quitaría? ¿De verdad se quitaría? ¿Sí? Porque, de acuerdo con la experiencia de las otras tragedias, Orestes va y mata porque dice que Apolo le dijo, y luego resulta que ya mató. Orestes empieza a ponerse muy mal, convulsiona, tiene fiebre, no puede dormir, echa espumarajos por la boca, está realmente muy mal. Y le dicen, ay, bueno, Orestes, mira, tú tranquilo, tú hiciste lo que Apolo te ordenó, solo que Apolo se equivocó. Insisto, el mundo en donde los dioses se equivocan, pues es un mundo en donde no hay orden, es caos. Cada vez que una víctima dice, me hicieron, me ultrajaron, me pisaron, me engañaron, cada vez que una víctima está diciendo eso, no está, habría que ponerle este verso, lo que es buscado puede ser cogido, pero se escapa lo que pasamos por alto. Esa es la clave. Ahora, cuando Sófocles está escribiendo esto hasta aquí, hasta aquí podríamos decir, el que tenga ojos que vea y el que tengo oídos que oiga. Voy a leer una cita de Brecht, de un librito escrito en 1935, 2.500 años después de Edipo Rey. Brecht afirma en cinco dificultades para escribir la verdad. Estos tiempos en que la opresión es más grande son los tiempos en que casi siempre se habla de cosas grandes y elevadas. En este momento estamos hablando de cosas grandes y elevadas. La justicia, la la tolerancia, la no violencia, pues esos son valores elevados, ¿no? Ok. Entonces, estos tiempos en que la opresión es más grande son los tiempos en que casi siempre se piensa en cosas grandes y elevadas. Se necesita valor en tiempos así para hablar de cosas bajas y mezquinas. La verdad no puede escribirse más que para luchar contra la mentira y no puede expresarse en modo genérico, elevado y ambiguo. De esta especie es la mentira, o sea, genérica, elevada y antigua. ¿A qué se refiere con genérico? Las virtudes son una solución genérica. La violencia está mal, no seamos violentos, punto. Y se quedan todos tan contentos. Y luego, ¿cómo? ¿Sí? La verdad no puede expresarse más que para luchar contra la mentira y no puede expresarse en modo genérico, elevado y ambiguo. De esta especie es la mentira, o sea, genérica, elevada y ambigua. La verdad es aquello práctico, concreto, irrefutable, propio de la cosa que se trata. Cuando quiere escribirse con eficacia la verdad sobre ciertas condiciones deplorables, es menester escribirla de modo que puedan reconocerse las causas. cuando las causas evitables se reconocen, las condiciones deplorables pueden combatirse. Ok. Cuando quiere escribirse con eficacia la verdad sobre ciertas condiciones deplorables, es menester escribirla de modo que puedan reconocerse las causas. Cuando las causas evitables se reconocen, las condiciones pueden cambiarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente con el ser humano? Lo que ocurre generalmente con el ser humano es que cuando los seres humanos tenemos un problema, ¿qué hacemos con el problema que tenemos? Regodearnos en él y empezar a buscar quién es el responsable de lo que me está ocurriendo. Si yo estoy buscando quién es el responsable, entonces estoy buscando mal, porque la enorme metáfora de Edipo Rey es que Edipo está buscando a un asesino y lo está buscando allá enfrente. Edipo está buscando a un asesino que resulta ser él. Ahora, yo sé que hasta este momento es probable que se me estén confundiendo. Yo estoy arrojando todo esto. ¿Por qué? Porque esto que estoy diciendo son una serie de cosas que nosotros tendríamos que preguntarnos. Si yo me voy preguntando acerca de estas cosas, entonces podría llegar a encontrar la causa. Si yo no me pregunto por la razón por la cual pasan las cosas, entonces el asunto es que siempre estoy pensando que la responsabilidad es ajena. Cristian me parece que dice que una cosa que hay que notar es que Edipo está evadiendo la responsabilidad. Ah, pues esa es la respuesta de todo. Si nos damos cuenta que Edipo está evadiendo la responsabilidad, pues entonces ya podemos dejar de estar pensando que Edipo es una víctima. ¿Por qué? Porque si vemos que una persona está evadiendo la responsabilidad, pues entonces, ¿cuál es la consecuencia de que alguien esté evadiendo la responsabilidad? Pues la consecuencia es que nunca, 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 nunca se va a salir de que el problema es el que está enfrente, el problema es el otro. Y esa idea de que el problema es el otro es una idea que siempre va a generar paranoia. Lo que está ocurriendo en nuestra sociedad de siempre, no solamente ahora, sí, de siempre. Y en la sociedad de Edipo, lo que está ocurriendo es que la gente está viviendo en paranoia. ¿Cuál es la clave para generar paranoia? Responsabilizar al de enfrente de lo que está ocurriendo. Si los demás son los responsables de lo que está ocurriendo, pues eso es una forma de regodearse en algo que es una mentira. Pero es una mentira tremendamente cómoda. ¿Por qué? Porque una de las cosas a las que los seres humanos más le tenemos miedo es precisamente enfrentar la responsabilidad que tenemos en lo que está ocurriendo. Pero digamos otra vez, Edipo Rey comienza con un hombre que está buscando un asesino con una seguridad tajante. Él no es el asesino. Por eso cuando, Creonte le va a decir dos veces, ¿quieres que te diga lo que me dijo el oráculo aquí o quieres que entremos? Hice aquí, aquí, aquí. Y luego cuando llega Tiresias, Tiresias dice, no tendría que haber venido ya. No me acordaba por qué no tenía que haber venido. Ya me acordé. Y todavía le dice Edipo, bueno, dime, vamos adentro. No, dímelo aquí. Yo no tengo nada que ocultar. El problema es que todas las personas que pensamos que no tenemos nada que ocultar, pues cuando estamos seguros de esa afirmación es porque, pues porque no, no conocemos la responsabilidad que tenemos. Estamos absolutamente seguros, pero completamente seguros de que esto que está ocurriendo no tiene nada que ver conmigo. Si algo está ocurriendo, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿con quién tiene que ver? Con todos los demás. Si tiene que ver con todos los demás, ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque entonces todos los demás son los que son los responsables y yo termino siendo una víctima. Les acabo de mandar allí. El maestro Esteban se ha dedicado en los últimos años a escribir cosas que yo voy diciendo en las clases y generó unas postales que los que conozcan en mi muro de Facebook van a decir ¿y este por qué hace eso? Bueno, esas postales surgen de apuntes que el maestro Esteban ha tomado y de repente sale una frase y él va y la pone en la postal. Bueno, eso tiene el objeto de reflexionar. No es que se esté diciendo una verdad tajante allí. Tiene el objeto de que uno reflexione. A lo mejor no es cierto, pero si alguien viene y me dice esto no es cierto, comenzamos a debatirlo y ya podemos darnos cuenta los dos de si es cierto o no es cierto. Pero en una de esas postales que les acabo de poner en el grupo de WhatsApp, lo que dice es esto. ¿A qué le suena? La paranoia social se alimenta cuando se insiste en comprobar el fenómeno, pero no su causa. La paranoia social se alimenta cuando se insiste en comprobar el fenómeno, pero no su causa. Si yo trabajo para comprobar el fenómeno, pues me voy a aterrar. Una vez hace poco una de mis alumnas me decía pero maestro es que yo tengo miedo de salir. Bueno, no hay que tener miedo, hay que tener prudencia, no miedo. Y uno se pregunta ¿de dónde sale el miedo que tengo? Pues de estar viendo la televisión. Si ustedes ven dos o tres noticieros todos los días, miren, dan ganas de tirarse por la ventana porque los noticieros están hechos para que la gente, para tener un poder sobre la gente. ¿Cómo puedo tener poder sobre la gente? Asustándolos. Entonces yo les digo va a pasar esto y esto y lo demás allá. Pero en el otro noticiero dicen los que no obedecieron les está pasando esto. Y en el otro dicen es terrible lo que está ocurriendo. Pues al rato uno dice estoy cercado, me va a pasar, ya va a llegar el peligro conmigo. Y la tónica de los comunicadores que se dedican a hacer eso es una tónica antiética. ¿Por qué? Porque aún en este momento la realidad no es del todo agobiante. Porque la realidad es muy abundante. En la realidad pasa de todo. Pero si yo en lugar de ver todo lo que pasa en la realidad me dedico solamente a seleccionar aquello horroroso, pues al rato si quiero suicidarme y si quiero deprimirme y si tengo miedo de salir a la calle. Es decir, cuando se habla de asesinatos, pues es que si en un noticiero me ponen todos los asesinatos de un día y todas las tasas de asesinato de todos los días, pues una de las cosas que tendríamos que concluir es los seres humanos tenemos mal carácter, tenemos pasiones y matamos. Pero luego tendríamos que decir no todos los seres humanos lo hacen. Pero luego también hay que decir a la vez que alguien está asesinando, alguien está terminando una catedral o una sinfonía. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con la realidad tiene que ver con ese mecanismo que ya habíamos hablado en las primeras sesiones que se llama concepción del mundo. Y ese mecanismo implica una cosa. Ese mecanismo que se llama concepción del mundo, decíamos que es un mecanismo desde el cual está funcionando nuestra percepción. ¿Cómo? Está funcionando nuestra percepción allí porque nosotros no estamos mirando todo lo que estamos viendo. Lo que estamos mirando es una selección, síntesis y estructuración. Es decir, lo que el ser humano mira no es la realidad, sino está uno de la realidad seleccionando aquello que conviene a mi experiencia de realidad. Estoy volviendo a la primera sesión. ¿Por qué? Porque estamos frente a una obra muy, 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 muy compleja y muy confusa. Entonces, hay que entender muchas cosas de la vida para poder entender lo que está ocurriendo en Edipo. Y no se trata de ser sabio para entender algunas cosas de la vida, sino se trata de ser consciente y honesto. Es decir, cuando pasa algo, antes de levantar el dedo de fuego para acusar a los demás, yo tendría que preguntarme ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Y siendo honesto, me siento a observarme y descubriría cuánta energía gastamos los seres humanos en defendernos y en salvar mi imagen de ego frente a los demás. Yo no soy el equivocado. Y si alguien me dice sí, tú eres el equivocado, uno dirá, claro, pero es que mi padre era alcohólico, pero es que mi madre me abandonó, pero es que la maestra me pegó y vuelve a tener todo mundo la culpa. La tragedia apareció en Grecia porque los griegos tenían los mismos vicios humanos que nosotros como sociedad. Esos vicios surgen en cuanto nos aliamos en sociedad. ¿Por qué? Pues porque si uno está solo en el bosque o en la selva y no se cuida del jaguar, pues el jaguar no me come. Y a ver a quién le digo que es muy fea la selva y hay que quitarla porque la selva es peligrosa porque vive el jaguar. ¿Sí me explicó? Es cuando aparece la vida en sociedad, cuando los seres humanos empezamos a mitificar la sociedad. Y el primer mito que levantamos es el mito de nuestra inocencia. Pero así comenzó la Biblia, ¿no? La primera cuestión de la Biblia es pregonar la inocencia de Adán y Eva. Ellos estaban en el jardín y eran inocentes. ¿Hasta qué momento? Hasta que la maldita serpiente fue a tentar a Eva y le dijo, anda, come, come de esto, come de esto. Y Eva le dijo, pero ese es el árbol del fruto prohibido y la serpiente dice, es que Dios no quiere que lo coman porque si lo comes te parecerías a él, serían como dioses. Cómelo. Eva lo comió y muy generosa fue y se lo dio a Adán. Cuando Eva y Adán lo comieron, de repente se dieron cuenta ya en un acto de conciencia de que estaban desnudos y cuando escucharon el trueno de la voz de Dios tuvieron vergüenza y se cubrieron. Cuando Dios vio que se habían cubierto, dedujo, porque el Dios de la Biblia en ese momento dedujo, algo hicieron, ¿qué? Porque se tapan. Y entonces se enojó mucho porque habían comido el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces tenemos, la Biblia abre con una idea de un Dios tremendamente sobreprotector que si es desobedecido o arde en ira. Esa es una concepción de Dios. Hay otras concepciones de Dios, pero así abre. El asunto es que cuando Dios le pregunta a Adán por qué comió del fruto, Adán inmediatamente dice, la mujer que me diste por compañera me lo dio. Le están preguntando a Adán por qué comiste y él dice, la mujer que me diste por compañera me lo dio. Es igual que Edipo. Cuando Adán dice, la mujer que me diste por compañera me lo dio, es lo mismo que Edipo cuando le dicen, mira Edipo, lo que pasó es que te iban a matar, no te mataron porque yo me arrepentí. Entonces yo te llevé, pero no te tiré en el monte como era la orden. Como no te tiré en el monte, me encontré con este pastor, yo le dije al pastor lo que pasaba, el pastor dice, va, pues yo lo cuido, yo me quedo con el niño, tú tranquilo. Él se quedó contigo y él te llevó a otra parte y luego ya le dicen que en la otra parte Pólivo lo adoptó y después de que Pólivo lo adoptó, pues ya pasó todo lo demás, ¿no? Y entonces ya cuando Edipo se pinchó los ojos, sale del palacio con las cuencas vacías y grita, maldito criado, si tú me hubieras matado como te lo ordenaron, yo no habría hecho todo esto. Pues eso es lo mismo que Adán, la mujer que me diste por, ¿por qué estás comiendo eso? Ay, la mujer que me diste por compañera, me lo dio. pues entonces ¿quién tiene la culpa? La mujer. Ah, pero ¿quién tiene la culpa? Adán estaba tan solo, tan contento ahí solito. Ah, pero Dios le puso a la mujer. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que Adán haya terminado comiendo el fruto? la mujer. Pero ¿quién puso a la mujer? Dios. ¿Quién tiene la culpa de que Adán haya comido el fruto? Pues Dios. Y esa es una disculpa muy boba, pero son las disculpas que siempre hacemos. Siempre. Toda la cultura popular está llena de canciones a los ratas, a los desgraciados, a los inútiles, a los enanos, a los hombres malditos que engañan. Pero sí, también habría que detenerse en un momento y decir, bueno, sí, él me mintió, pero yo me dejé engañar y ya son dos cosas muy diferentes. ¿De qué estamos hablando? Finalmente, de la responsabilidad que las personas tenemos en lo que estamos haciendo. Lo que estoy haciendo es tratar de imitar una elucubración que fue la que llevó a la tragedia. Yo, Sófocles, tengo una mente muy brillante. Yo, Esquilo, tengo una mente muy brillante. A mí me contaron el mito de Orestes y yo digo, no, no es como me lo están contando. Yo no creo que Apolo se haya equivocado. No, por Dios. Yo juro que Apolo no se equivocó. Aquí está pasando otra cosa que no estamos viendo. Y cuando eso pasa, pues entonces podríamos encontrar el sesgo de responsabilidad de lo que está ocurriendo. Nada más es cosa de atender lo que en Edipo nos dicen de que lo que se busca puede ser hallado, pero no puede ser hallado aquello que escapa a la búsqueda. Si lo busco, lo hallo. Si no lo busco, lo hallo. Es un acto de responsabilidad. Se descubrió la tragedia al descubrir que las cosas no le pasan a las personas nada más porque sí. Las cosas nos ocurren porque nosotros tenemos injerencia, tenemos un acto de responsabilidad en ello. Y así se fundó la tragedia. Ok, vamos a parar un momento aquí porque estoy seguro que están muy revueltos. Lo voy a ir asentando, pero si hay dudas, este es el momento, por favor. Diego, profesor, ¿cuál es el mecanismo que sucede con los que en vez de culpar y responsabilizar a los demás se culpan a sí mismos por todo? Pues eso se llama culpa y es peor porque en la vida uno tiene que saber cuál es cuál es la responsabilidad que yo tengo y poder distinguirla de cuál no es mi responsabilidad. Es decir, que ante eso hay que hacer siempre una operación de discernimiento. Es decir, de dónde a dónde es mi responsabilidad y de dónde y de dónde a dónde no es mi responsabilidad. Pero entonces, si quiero que mi novia me perdone, pues yo digo, yo tengo toda la responsabilidad. Si yo quiero que mi jefe me perdone, yo le digo, yo soy el estúpido, yo fui el que tiene la culpa, yo, 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 yo. Pero eso es un acto de manipulación. Las personas que se sienten culpables son grandes manipuladores y sentirse culpable no es un acto de liberación. Al contrario, es un vicio sentirse culpable. ¿Por qué? Porque las personas que se sienten culpables no desarrollan conciencia. Fíjense bien, cuando una persona hace algo, tiene vergüenza. si se hizo algo malo, la primera cuestión es que sentimos vergüenza. ¿Por qué sentimos vergüenza? Sentimos vergüenza porque nos arrepentimos. Arrepentirse implica esta acción. Arrepentirse es un acto de la conciencia que implica hice esto pero está mal hecho. No era esto lo que había que hacer. Entonces, una persona que se arrepiente está generando conciencia. Puedo aprender si soy consciente de que lo que estoy haciendo esto es esto, puedo detenerlo y puedo dejar de hacerlo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ya me di cuenta que lo que está ocurriendo es porque yo lo hice y entonces empieza la culpa. La culpa es lo contrario del rencor. Ustedes habrán dicho alguna vez o habrán escuchado que la gente cuando tiene rencor dice ¡me las vas a pagar! ¡me las vas a pagar! Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque el rencor efectivamente es una sensación de deuda. El rencoroso piensa tú me debes me las vas a pagar. Ok. El rencoroso se está dando cuenta de lo que le hicieron pero no se está dando cuenta de lo que él está haciendo. ¿Sí? Entonces el asunto es que eso es un acto el rencor es un acto de inconsciencia. Ok. La culpa es un acto de inconsciencia. Así como les estoy diciendo que el rencor proviene de una sensación de deuda tú me las vas a pagar la culpa es proviene de una sensación de deuda yo te debo y te tengo que compensar y ambos rencor y culpa son actos de inconsciencia. Ustedes nada más analicen las relaciones con su madre o con el padre. Hay ocasiones en que uno tiene un enorme rencor contra la madre. Si fuera consciente uno se queda callado entendería que el error de que fui objeto es un error no contra mí es un error de ella que es un error contra ella misma y que aparte me hirió a mí pero no es que se haya ensañado conmigo. Ustedes dirán mi madre si se ensañaba pues sí porque se parte de una convicción también pero bueno entonces el asunto es que contra culpa y contra rencor vendría la virtud de la compasión ponerme en el lugar del otro para entender no justificar para entender profundamente las razones del otro eso sería la compasión pero entonces cuando yo tengo culpa yo quiero pagarle al otro quiero compensarle para que lo estoy manipulando quiero compensar lo que lo que el otro está sintiendo para que el otro vuelva a tener una buena opinión de mí yo lo que quiero es que tenga buena opinión de mí y cuando yo estoy furioso quiero que el otro me pague y me devuelva la tranquilidad que yo tenía ambos son cuestiones de inconsciencia ese es el problema entonces hay un acto de conciencia que se llama rencor y hay otro acto de inconsciencia que se llama culpa y la gente cuando se siente culpable no aprende está manipulando porque el culpable es mira te regalo te regalo mi coche a ti te gusta mucho mi coche te regalo mi chamarra de cuero esta tan cara porque yo sé que te gusta pero ya por favor te la regalo te doy lo que tú quieras pero por favor perdóname perdóname por favor perdóname el culpable está dispuesto a volverse esclavo del otro cuando la gente logra que el otro se sienta culpable analicen sus relaciones de pareja el otro se vuelve manipulable porque lo que quiere es compensar y se vuelve una deuda eterna el arrepentimiento es un acto de conciencia el que se arrepiente puede aprender ¿por qué? porque ya localizó la causa la causa evitable si yo no hubiera hecho esto no hubiera pasado esto pero lo hice entonces tengo que cuidarme cuando esté en la tentación de hacer esto porque no quiero volver a sentirme así pero entonces eso es un acto de conciencia la culpa es un acto de inconsciencia que además es un acto de manipulación yo quiero que tú me perdones y yo quiero que me perdones para que vuelvas a tener buena opinión de mí espero haber contestado ¿cuál era la pregunta de Diego? perdón porque en toda la explicación yo mismo me perdí profesor ¿cuál es el mecanismo que sucede con los que en vez de culpar y responsabilizar a los demás se culpan a sí mismo por ti? ah pues eso esos son los culpables entonces ustedes nada más díganle a su novio o a su madre cuatro cosas que si les han hecho y al rato los están teniendo los tienen comiendo de su mano porque así funciona la culpa es muy fea la culpa porque es no asumir quién soy sí seguimos cristian el oráculo sería una voz personal personificada de la conciencia otra vez el oráculo sería una voz personificada de la conciencia exacto eso es el oráculo voy a explicar el oráculo es que esta obra tiene muchísimas capas es como si toda la teoría del realismo y toda la teoría trágica estuviera aquí metida como un enorme vestuario por eso esta obra le encantaba a Aristóteles por eso de aquí fue que desarrolló la teoría trágica ¿por qué? porque esta es una obra de verdad un muestrario de todo el universo realista y trágico ¿sí? Pilar Romero Yocasta muere por vergüenza hombre pues si te dicen que ese que tienes allí fue el hijo que pariste y resulta que has tenido hijos con el que pariste y si sabes que tú lo entregaste para que lo mataran y todo el mundo se está enterando que tú quisiste matar a tu hijo y que lo han tenido en secreto pues uno sí se sentiría avergonzado ok bueno lo que dice Edipo es así perezca aquel sea el que sea que me tomó en los pastos desatando los crueles grilletes de mis pies me liberó de la muerte y me salvó porque no hizo nada de agradecer si hubiera muerto entonces no habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los míos si esta obra está bien puesta no como ay es que yo he visto puestas en escena muy lamentables acerca de esto sí pero si esto está bien puesto en este momento la gente se ríe porque lo que Edipo está diciendo es un absurdo así perezca aquel el que sea que me tomó en los pastos desatando los crueles grilletes de mis pies me liberó de la muerte y me salvó porque no hizo nada de agradecer si hubiera muerto entonces no habría dado lugar a semejante penalidad para mí y los míos ¿por qué no me mataste si tú me hubieras matado yo no habría hecho todo esto y eso es un absurdo y eso es muy cómico este parrafito ya casi al final está a punto de terminar Edipo Rey cuando Edipo dice esto es decir este es el momento anticlimático y la gente con todo y que Edipo no tiene los ojos ya y está sufriendo un montón cuando Edipo dice ay pastor si tú me hubieras matado yo no habría hecho todo esto pues la gente se ríe ¿por qué? porque Edipo está diciendo un absurdo un absurdo justificador ok bueno a ver vamos a rebobinar entonces ¿de qué he estado hablando hasta este momento? pues he estado hablando de que esta obra es muy confusa esta obra es tan confusa que en general suele ser leída sobre todo a partir de la lectura romántica como una obra en la que vemos que el destino de los hombres está escrito y ante él los seres humanos nada podemos hacer nacemos con un destino y nos encontramos con que finalmente seríamos los juguetes de los dioses hay por allí otra obra otra obra griega una de Eurípides en donde la obra comienza prácticamente como si los dioses estuvieran jugando por supuesto que no había ajedrez todavía pero hagan de cuenta que están haciendo como un jueguito de ajedrez muy parecido al ajedrez están dos deidades y dice una bueno mira como esta a mí me cae muy mal y me hizo esto y no me ha dado libaciones te la regalo haz coniga lo que quieras pero yo te pido que me des este y están ahí los barquitos y la gente los dioses están repartiendo la suerte de los mortales y entonces si esto es así pues uno dice malditos dioses para qué me trajiste a sufrir para qué estamos en el mundo si fuerzas que uno no puede controlar producen que yo solo sufra y sufra y sufra o que de repente tenga un atisbo de buena suerte entonces cuando la gente tiene un atisbo de buena suerte agradece a los dioses por su bondad pero si tiene atisbos de mala suerte pues siempre está pensando que es una víctima si queda claro eso es lo que yo quisiera saber porque estamos hablando porque la actitud de esto porque la actitud trágica comienza en el hecho de ser capaces de distinguir la responsabilidad humana es decir que yo creo que muchísimos siglos antes en oriente ya se estaba hablando cuando apareció la idea del karma o la experiencia del karma ya se está hablando de responsabilidad humana pero en occidente la tragedia es el primer documento donde se hace una discusión acerca de la responsabilidad humana y allí empieza una discusión tremenda todas las corrientes de la literatura estilísticas de la literatura siempre tienen que ver con dos posturas una siempre es el ser humano tiene libre albedrío y todas las demás expresionismo surrealismo dadaísmo romanticismo neoclasicismo realismo mágico naturalismo tienen que ver con que los seres humanos no somos libres sino que estamos determinados si los seres humanos estamos determinados pues entonces somos víctimas es decir que esa idea que fundó las tragedias tiene que ver si tienen su esquema a la mano es el momento de sacarlo el esquema aquel que les di impreso este en computadora este es el momento de verlo ¿por qué? porque ahí estamos hablando de los tres estilos generales y una de las cosas que ya habíamos dicho es que el estilo tiene que ver con una concepción de mundo del autor con una actitud vital del autor nos interesa en este momento hablar de los dos extremos del realismo y del idealismo entonces yo les pediría de ser posible que en este momento pongan frente a sus ojos los dos esquemas el que les di de la tragedia y el que les di de los estilos ojalá los pudiera yo tener enfrente para que ustedes me digan cuál es la semejanza entre el esquema que les di de los estilos y el esquema trágico ojalá los pudieran tener allí ¿por qué? porque vamos a ver que los dos esquemas son como dos situaciones encimadas yo lo tengo que explicar de manera lineal pero todo esto está ocurriendo de manera compleja en una cuestión de capas encimadas todo eso está ocurriendo al mismo tiempo en múltiples sistemas de las obras como funciona el cuerpo humano nosotros tenemos un vínculo de electricidad en el cuerpo pero a la vez que tenemos un vínculo de electricidad en el cuerpo estamos teniendo un vínculo que tiene que ver con el aparato digestivo y la situación de la nutrición tenemos partes que funcionan desde la física y partes que funcionan desde la química y luego tenemos partes que etcétera son un montón de sistemas encimados una vez hace mucho tiempo yo ya les había les había dicho una vez en clase este esquema es una abstracción mía este esquema podríamos decir que es mi planteamiento teórico y ya les había yo dicho que el planteamiento teórico de Luisa Josefina Hernández comenzaría en el planteamiento de los géneros y yo ya les leí cuando les leí lo de la farsa lo que les leí fue la el parrafito un parrafito así donde ella habla de los estilos y les dije cuando ella habla de esto de los estilos de allí es donde podría abstraerse toda una teoría del estilo solo que ella no se ocupó de la teoría del estilo se ocupó de la teoría genérica porque con ella con su claridad y su genio ya estaba dando por hecho una cosa que es en lo que yo me detuve precisamente para generar claridad entonces ese esquema si ustedes pusieran así a la luz si lo tuviéramos en en estas ya ven que hay unos productores unos productores unos proyectores de cuerpos opacos que utilizan capas transparentes capas plásticas transparentes y uno podría irles encimando el esquema eso sería muy bonito y muy didáctico de hacer una vez en la compañía les dije esto que todos estos esquemas que estamos haciendo si ustedes se fijan bien en realidad son un solo esquema es un solo esquema y entonces cuando cumplí 25 años de profesor la gente de la compañía Pilar Villanueva Esteban Montes Rafael Rivera Abigail Medina y otro compañero que estaba en ese momento que se llama Jorge Alberto Caballero me hicieron un regalo enorme el foro que teníamos era un foro bastante más grande que un aula común y entonces lo que hicieron fue un rollo de papel y lo fueron pegando a lo largo de todo de todo el foro y ahí pusieron el esquema completo por supuesto que eso es el esquema completo pero la manera de plantearlo que nosotros didácticamente podemos lograr es plantearlo en una línea muy larga muy larga muy larga todo lo que hasta este momento hemos explicado tendría cabida en un solo organismo en donde todo está funcionando al mismo tiempo sincrónicamente pero bueno entonces allí tienen ustedes el esquema de los estilos y luego tienen el esquema de la tragedia por favor pónganse atentos y contéstenme qué es lo primero que ustedes pueden ver en relación con los dos esquemas el esquema trágico que nada más estaba dibujado en una foto del pizarrón del esquema trágico y del esquema de los estilos obsérvenlos a ver que notan de semejanza porque en realidad esos esquemas se podrían poner así uno detrás de otro y son metros y metros de esquema pero en realidad es como para poder entender todo lo que hay en el cuerpo hacer la disección e ir extendiendo los órganos por supuesto que si uno extiende el intestino delgado según recuerdo son seis siete ocho metros de intestino delgado como ocho metros nos caben en el vientre y luego son otros tantos metros menos pero bastantes metros de intestino este grueso y luego están las arterias las arterias están formando una unidad en cavidad en volumen pero si uno fuera estirando todas las arterias encontramos una línea arterial muy larga muy larga muy larga muy larga muy larga para fines didácticos lo haríamos así ¿sí? extenderlo pero tendríamos que entender por eso dediqué muchísimos muchísimos minutos a la explicación de la asunción de ese esquema ese esquema son está formado de muchas capas superpuestas yo los veo y para mí es evidente que uno está encimado al otro a ver ¿alguien nota las semejanzas? si no me sigo en el esquema trágico estamos viendo tres líneas de acción que ya en su momento les expliqué que son tres planos de acción ¿alguien nota? el plano cósmico el plano humano individual y el plano moral o cultural abajo son tres ok en el esquema del estilo ustedes van a ver que hay tres líneas de acción que se diferencian por cómo ocurre la acción hasta arriba está el plano del realismo hasta abajo está el plano del idealismo y en medio está el plano del grotesco pero eso todavía es un segundo esquema del primer esquema que tiene que ver con el mecanismo de la percepción cuando cuando tengo que dar el curso completo desde su origen hasta el final de los tiempos de la dramaturgia yo tengo que comenzar haciendo una definición de arte y esa definición de arte me obliga a definir lo que es el arte de lo que es un producto cultural es decir a distinguir en una obra siempre hay en una obra de arte hay una dimensión artística general y universal que hace que la obra sea potente aquí y en China tal cual pero luego en una obra de arte hay también una dimensión cultural que asocia a esa obra se le agrega una capa que asocia a esa obra con el momento específico en que la obra surgió y que le va a ir agregando a la capa técnica universal del funcionamiento general le va a ir agregando otras dimensiones desde la forma pero luego se tiene que explicar que hay una tercera dimensión intermedia en donde está el autor y eso se llamaría lo humano el ego en el esquema de los estilos y en el esquema de la tragedia están esos tres planos en la tragedia se les llaman planos de acción y en los estilos pues es el plano de lo universal es el realismo el plano de lo particular es el idealismo y el plano de lo individual es lo grotesco si estamos hablando de arte todos esos están contenidos dentro del plano individual es decir este está lo universal que es el arte lo cultural que son los productos culturales que usan como medio a la al teatro pero que no siendo espectaculares no son artísticos y luego viene la capa de la personalidad propia del autor entonces eso es primero ok lo que lo que tenemos que entender es que si ya vamos a hablar de arte nos vamos a situar arriba en la dimensión universal y en esa dimensión universal vamos a hallar tres dimensiones ¿cuáles son esas tres dimensiones? la dimensión universal la dimensión particular o cultural y la dimensión individual los estilos equivalen a el funcionamiento del arte en esta segunda concatenación de las tres capas es decir que lo complejo de explicarlo les voy a hacer un esquema para la próxima vez gracias lo complejo de explicarlo es que este asunto de lo universal lo particular y lo individual están en todas las cosas entonces el arte y la cultura funcionan en dos ámbitos muy diferentes y las personas los individuos en otro entonces el individuo está en la dimensión de lo particular de lo individual la cultura está en el arte de lo particular pero la cultura no es el arte el arte es una manifestación cultural pero no toda cultura es artística cultura definamos cultura como todo aquello que ha sido elaborado por el ser humano pero no todo el elaborado por el ser humano es arte entonces la la los refrescos esos famosos que todo mundo compra que son tan populares las marcas de ropa la moda los autores que nos gustan están en lo cultural ok pero el arte está en lo universal para hablar de arte pues entonces tenemos que irnos a la dimensión de lo universal y descubrir que en esa dimensión de lo universal vuelven a existir las tres capas lo universal equivale al realismo lo particular equivale al idealismo y lo individual equivaldría al grotesco ¿por qué? porque el grotesco es una expresión individual porque como estamos hablando muy clavadamente del mundo de lo simbólico estamos viendo el punto en donde el inconsciente aflora en lo grotesco habla abiertamente el inconsciente por lo tanto las claves de lo grotesco son individuales ¿por qué? porque cada quien tiene sus sueños y solo los va a entender cada quien hay un nivel universal en lo grotesco en donde puedo empezar a entenderlo pero digamos que las claves de lo grotesco estarían siempre en el plano universal artístico de lo individual mientras que el idealismo están en la parte de lo universal que es la particular y lo y lo el realismo funcionaría en la parte más general de lo general se los voy a dibujar porque nos vamos a hacer muchas bolas todo eso que se habla de los fractales pues tiene que ver con esto es decir que los dramaturgos ya entendían muy bien la cosa de los fractales muy bien ¿por qué? porque todo se revite en ecos lo chiquito es como lo grande y lo grande es como lo chiquito que es con lo que abre el equivalión el libro de Hermes Trismegisto como arriba es abajo pues así es eso es exactamente lo que estoy explicando como lo grande es lo pequeño y como lo pequeño es lo grande pues eso si suena tremendamente hermético todos los conocimientos que tienen que ver con la sabiduría se le llaman en honor de Hermes Trismegisto hermético ¿por qué? porque la verdad solo puede ser expresada a través de enigmas es decir la verdad es una experiencia no se puede decir directamente ok entonces primero hablamos de lo que es arte y no es arte dentro de lo que es arte están funcionando otra vez las tres dimensiones lo universal lo particular y lo individual la dimensión artística de lo universal se llama realismo la dimensión particular individual de lo universal se llama grotesco y la dimensión universal de lo particular se llama idealismo ok ahora bien cuando vemos esos esquemas que arriba está la línea de lo universal en medio la idealismo individual y en el plano inferior la cultura vemos que esas tres líneas de acción son las que pasan al esquema trágico ya lo había medio explicado estoy tratando de hacer un repaso y yo sé que la clase de hoy va a ser un poco confusa nos vamos a ir aclarando pero entonces en la línea superior está el plano de lo ético en la línea inferior está el plano de la moral lo moral lo social o lo cultural y en el plano central de la tragedia se coloca la línea de acción del personaje ok entonces todas todos los géneros funcionan en esos tres esquemas cuando hablamos de realismo las tres dimensiones existen el plano de lo universal o ético el plano de lo moral o particular y el plano de lo individual las tres existen en el realismo en el idealismo va a desaparecer el plano de lo ético para quedarnos solo con el plano de lo individual y lo moral ahí es donde funcionan los melodramas las obras didácticas las tragicomedias pero volvamos con esto esas tres líneas de acción lo van a entender mejor si sacan sus esquemas esas tres líneas de acción van a formar dos espacios en medio de ellas hay un espacio entre la línea del realismo y la línea del idealismo que se llaman dimensión de lo mítico dimensión de lo real y la el espacio que se forma entre lo universal y lo individual se llama dimensión de lo real y el espacio que se forma entre lo individual y lo moral se llama dimensión de lo mítico ok entonces vemos que la tragedia tiene tres planos de acción y dos dimensiones la dimensión superior la dimensión de lo real les había yo explicado en su momento en esa dimensión se coloca el carácter y las acciones en la dimensión de lo mítico se colocan las circunstancias morales o ideológicas que sirven para que el personaje actúe por eso se llaman mítico entonces a esto vamos a ver si nos empezamos a aclarar en toda tragedia lo que estamos viendo es la dimensión de lo real la vida como es chocando contra la dimensión de lo mítico la vida como nosotros asumimos o pensamos que es yo quisiera que si hay dudas me lo preguntan en este momento por favor bueno ok si Burgos bueno es un comentario es desde donde se aborda la realidad la primera capa siempre lo universal y se va aumentando dependiendo de cómo leamos la realidad según yo luego va el idealismo y luego la sustitución de la realidad o no no la sustitución de la realidad tiene que ver con el ego es la zona de en medio el ser humano miramos simbólicamente porque no entendemos nada nuestro pensamiento nuestra experiencia es grotesca todo lo manifestamos en símbolos por eso los sueños se expresan como se expresan los sueños ok bueno entonces en una tragedia vamos a ver una separación entre acciones y mitos habíamos dicho pero para esto tienen que tener muy clara la teoría del realismo habíamos visto que en el realismo el personaje que tiene determinado carácter en el momento en que se enfrenta con una circunstancia en ese momento el personaje al toparse con una circunstancia va a entrar en un estado de omnibulación que se llama pasión y que cuando entra en el estado de pasión es cuando sería capaz de cometer errores que no cometería en un estado de de serenidad ok entonces la dim en la dimensión de lo real ocurren las acciones del personaje mientras que en la dimensión de lo mítico ocurre la ideología del personaje desde la cual actúa por eso le llamo a esa dimensión dimensión de lo mítico la manera en cómo entendemos la realidad y la dimensión de lo real es la manera en cómo funciona la realidad ok esto se vuelve muy importante en la línea individual uno va colocando todo lo que esquemáticamente hablando todo lo que el personaje tiene como carácter y ha ejecutado como acción los actos aristóteles da una definición muy linda de acto dice lo único real es el acto lo único real es el acto punto eso es el acto lo único real es el acto todas las justificaciones que nosotros generamos como la de Edipo como la de Adán todas las justificaciones que nosotros damos para ampararnos a pesar de nuestro acto son míticas en el a la electricidad si ya la estoy tocando de nada sirve que yo me arrepienta que yo llore o que diga por favor no me quemes no me quemes porque todavía tengo cosas que hacer o yo no sabía que no debía tocarte uno se entera que hay cosas que no debieron ser tocadas cuando la electricidad nos está quemando ya aprendió pero el aprendizaje trágico es un aprendizaje definitivo ok entonces lo mítico son las justificaciones ideológicas que es lo que ocurre porque en la biblia dice que fue Eva la que le dio a comer el fruto a Adán porque lo dice la biblia la biblia dice que primero fue Adán y de de Adán sacaron una costilla y de ahí se formó Eva ok eso es un mito evidentemente es un mito porque porque cuando aparece la observación de Arwiniana y todas las demás que implican que los seres humanos nacemos de un huevito o de un óvulo pues esto esto quiere decir que no es cierto que lo primero que hubo fue un varón que es lo primero que tuvo que haber en el mundo una hembra es esa paradoja de que fue primero el huevo o la gallina no es tan complicada ni tan difícil que fue primero el huevo o la gallina es que la gallina pone el huevo sin gallina no hay huevo eso es lo que es falso que fue primero el huevo un reptil para no irnos muy lejos un reptil puso un huevo y salieron reptilitos otro reptil puso otro huevo y siguieron saliendo reptilitos otros reptiles primero unos peces luego unos reptiles pusieron huevos y seguían saliendo o peces o reptiles hasta que un día el reptil que salió ya no era tan reptil y finalmente ese reptil desarrolló alas y finalmente ese reptil siguió naciendo de huevos pero ya volaba es decir que primero fueron los huevos el sistema de reproducción y por evolución un día salió una gallina salió un ave pero fue el huevo primero que fue primero Adán o Eva Eva pero no está explicado así en la Biblia porque la Biblia está escrita para fundamentar la superioridad del varón sobre las mujeres y la razón por la cual hay una explicación mítica allí de por qué el parto duele tanto ah pues porque Eva fue la que se equivocó todas las mujeres del mundo paren con el dolor de sus partos el error de Eva y uno dice ay pues estamos jodidos todos perdón por el término joder es un verbo estamos mal todos ¿por qué? porque por culpa de esa señora que no tendría por qué haber sido inventada porque ya estaban allí es decir es una versión infantil una explicación mítica entonces cuando se habla de Adán y Eva es un mito que hubo un primer hombre y una mujer lo sabemos ¿por qué? porque cuando ahora sabemos que cuando los primeros seres humanos aparecieron ya había habido mínimamente sobre la de la tierra una serie de especies animales extintas porque tenemos que saber que los seres humanos y los dinosaurios no convivieron es decir los seres humanos aparecieron en otra edad muy distinta a las de los dinosaurios se acabaron los dinosaurios y muchos muchos muchísimos siglos que no nos caben en la cabeza después después de muchísimo tiempo después apareció el ser humano y el ser humano no es que estuviera la mona y pariera un niño la evolución la evolución llevó muchísimos siglos muchos siglos entonces tendríamos que entender que Adán y Eva son un símbolo son un mito ok entonces el universo mítico es la explicación que los seres humanos damos a nuestros actos es la explicación la justificación que damos a los actos para quitarnos responsabilidad pero en la tragedia no importan las justificaciones que uno invente lo que importa en una tragedia es lo que el personaje hizo porque lo que el personaje hizo tiene consecuencias no importa la cartilla moral en nombre de la cual actué mientras hacen preguntas acerca de esto voy a leer una pregunta de Laura Sierra ¿podría volver a explicar por qué el libro de Claudia Cecilia La Torre no es tan cercano en esto de los géneros por favor? pues porque yo creo que la maestra a la torre a quien yo no conocí yo creo que lo que hizo fue vertir tal cual lo sé porque yo fui adjunto de Luisa Josefina Hernández y conozco bien la teoría conozco bien el planteamiento lo que yo creo que ese libro se hizo vertiendo a la máquina de escribir los apuntes de la clase y llenándolos dándoles una barnizada de marxismo entonces una cuando uno hace una teoría del arte pero la pinta de marxismo ya no salimos de la teoría del arte esa es una de las grandes discusiones que siempre hay con alguien como Boal pues es que Boal está pensando que está actuando cerca de Breck pero Boal y Breck son muy diferentes porque yo podría confirmar con la mano en la cintura que Breck tiene comportamiento artístico igual no el objetivo de Boal es la revolución social el objetivo de Boal es una situación social inmediata el teatro de Breck sigue siendo brillante ¿por qué? porque no estaba hablando de un problema concreto inmediato sino en unas taras de pensamiento que los seres humanos tenemos en el hecho de no usar con corrección la razón ¿sí? entonces si yo le meto marxismo pues me acerco a otra a una interpretación del teatro entonces por eso es que vamos a ver que Boal tiene unos pleitos horribles con Aristóteles como si Aristóteles fuera un bobo capitalista como si fuera una persona tremendamente corrupta de la que hay que librar a toda la creación artística pero Boal está siendo más sociólogo que artista está siendo más psicólogo que artista está siendo más antropólogo que artista y hay que ver si qué tal antropólogo o sociólogo está haciendo ¿sí? no tiene comportamiento artístico está tratando de encontrar recetas para la promoción de ideología ¿sí? es decir es panfletario Boal y miren ni se les ocurre hacer eso del teatro invisible porque pueden acabar linchados Boal habla del teatro invisible eso que este en una en un almacén en una plaza en la calle dos actores empiezan a improvisar una escena para que la gente reaccione frente a eso eso no es artístico porque la primera condición del arte es que el espectador sepa que está ante una ficción pueden golpear a los actores pueden patear a los actores y linchar a los actores por estar haciendo una representación invisible por eso ¿por qué? porque Boal lo que está buscando es una una herramienta ideológica pero no está consumando obras de arte por ejemplo entonces es lo mismo que ya les había dicho si yo a la teoría le agrego feminismo pues ya me alejé del arte ¿por qué? porque el feminismo es una teoría social antropológica pero no artística ¿sí? lo artístico persigue la verdad con eso estoy diciendo que todas las corrientes de pensamiento buscando la verdad no la encuentran ¿por qué? porque el marxismo el feminismo son corrientes que suscitan escuelas entre marxistas se podrían pelear nada más porque uno está desde la perspectiva de otro analista y él está dentro de la perspectiva de otro analista entre feministas saldrían de pleito porque feminismo no es algo concreto es algo relativo que obedece a muchos puntos de vista que generan múltiples corrientes y múltiples escuelas todas se supone que con una misma intención ¿sí? cuando se habla de corrientes se supone que es una misma intención pero es lo mismo que si uno que si uno ve lo que ocurre en una religión hay una religión que comienza siendo un pensamiento central y de repente empiezan a hacerse sectas de eso ese tema está muy bien tratado en el nombre de la rosa y en otra película donde estamos viendo la relatividad de los puntos de vista con que se aborda el tronco original es una escena donde van persiguiendo a Brian en la vida de Brian de Monty Python donde lo confunden con un profeta porque cayó del cielo y aplastó al profeta que estaba en la plaza pregonando entonces de repente todo mundo lo empieza a perseguir y dicen el profeta el profeta a Brian se le rompe la quieren que el profeta les hable dicen oh profeta que caíste del cielo háblanos ilumínanos y Brian se echa a correr y todos dicen el profeta quiere que lo sigamos y van corriendo tras el profeta y luego a Brian se le rompe una cinta de cuero del calzado quiere regresar a recogerla pero se encuentra con que ahí viene toda la multitud abandonan la sandalia y se echa a correr y la multitud se detiene y dicen miren el profeta nos ha dejado su sandalia la recoge uno la levanta en alto y dice digan síganme todos los que somos sandalinos quítense la sandalia izquierda y levántenla con la mano derecha y sigamos al profeta pero lo mismo pasa porque él deja su cántaro y entonces una chica dicen miren el profeta me dejó su cántaro síganme todos los que quieran ser cantarinos así lo tradujeron ¿sí? y entonces hay un tronco central de la ideología y se van formando muchas sectas entonces el marxismo es una teoría social es una teoría económica es una perspectiva antropológica quizá pero no es una perspectiva artística y luego la falta de seriedad de ese libro estriba en que ese libro tiene como bibliografía cinco libros ¿sí? la versión que tiene ese libro citando a Aristóteles pues es una versión muy confusa de Aristóteles es decir es un libro que cumplió con plasmar desde el punto de vista muy individual de la profesora eso pero ya donde le empezamos a meter a la teoría marxismo o feminismo o estructuralismo o semiología ya no estamos hablando de arte la semiología no es una corriente ni una vertiente artística es una forma de pensamiento ¿qué? entonces otra vez cuando uno ve toma un texto desde la semiología tiene que escoger a ver voy a hacer un análisis y entonces está la historia y está la semiología pero es que la historia tiene estos problemas y estos problemas y la semiología es el último grito de la moda de los ochentas entonces decido ver al teatro desde la semiología pero cuando me pongo los lentes de la semiología me estoy poniendo los lentes de una concepción de estudio por lo tanto los lentes ya son un sistema de que me dice debes ver esto debes pensar esto debes seleccionar esto y debes comportarte de esto y entonces me los cambio y me pongo los del marxismo es que desde la perspectiva marxista debes ver esto debes pensar esto debes actuar esto y la belleza es esto es una cuestión relativista en este momento ya poca gente ha revisado el marxismo entonces cuando ella está hablando de la lucha de clases y todas esas cosas pues está trayendo a cuento temas que no vienen con lo universal está mezclando lo cultural con lo universal ese es el problema de ese libro bueno estábamos vamos a volver a nuestro tema ok entonces estamos con las dos dimensiones y en Edipo estas dimensiones están revueltos yo quisiera que nos fijáramos en una cosa si yo les hubiera dejado que hicieran una redacción de su análisis de Edipo y empezamos así nomás nos vamos a revolver porque resulta que nos daremos cuenta de una cosa porque siempre se ha dicho que Edipo es una obra que trata del destino porque si ustedes se fijan cuando Edipo rey comienza ya no hay nada que hacer ¿por qué? porque ya lo único que va a pasar es que Edipo va a recibir las consecuencias de algo que hizo pero no lo hizo durante el tiempo de la obra ojo lo que hizo está en el pasado no en el presente de la obra por lo tanto ya podemos subrayar dos líneas dos capas de la acción esta obra desde la primera escena hasta la última trata del momento presente pero cuando ya llegamos al final hablando del momento presente nos entendemos nos damos cuenta que no podríamos entender el momento presente sin atisbar a la estructura del pasado que el propio Sófocles nos está poniendo dentro de la obra entonces ya tenemos un problema de capas esta obra trata de algo cometido en el pasado que está teniendo repercusiones en el presente la razón por la cual los románticos y mucha gente afirma que Edipo es una obra que trata del destino es porque en tiempo presente él no está haciendo algo que que salve la situación la empeora para él porque esa zangoloteada que le da a a a Tiresias pues es peor ¿por qué? porque lo vuelve más ciego todavía ¿sí? ok entonces ¿qué es lo que por qué está ocurriendo todo esto? ah pues porque había un oráculo había una profecía y debido al oráculo y debido a la profecía pues Edipo ya estaba escrito que iba a matar a su padre a acostarse con su madre y a tener descendencia ya estaba escrito bueno si ya está escrito ¿qué caso tiene? escribir una obra para ver cómo somos víctimas de los dioses cuando pensamos que no uy la televisión el cine están llenos de obras justificativas ¿sí? el Joker es una película que está hecha para justificar a Joker es decir es un delincuente es un criminal Joker está loco ay pero pobre Joker es que es producto de esta sociedad enferma y su madre que es la causante de muchas cosas está enferma de esta sociedad luego Joker es absolutamente inocente pero por supuesto que esto esta película va a triunfar en una sociedad donde de repente un niño entra a un colegio y dispara fuego contra todos los del colegio porque un niño un adolescente puede llegar con un arma y dispararle a los maestros de su escuela ¿por qué? ay porque hubo unos padres descuidados que no guardaron bien el arma ay porque las escuelas tendrían que hacer un escaneo para que los niños no lleven el arma entonces ponemos un escaneo y se supone que ya no habrá crímenes en la escuela si yo oculto las armas si yo hago un control para que las armas no entren a la escuela me estoy haciendo ganso igual que los padres de la bella durmiente es decir mi hija se pinchará el dedo con el uso de una rueca luego el problema son las ruecas luego para evitar que mi hija se pinche el dedo con el uso de una rueca pues hay que quemar las ruecas santo remedio ay pero en la misma película de Disney no fue un santo remedio porque se les ocurrió buscar en todas las ruecas del reino menos en una rueca que estaba escondida en una torre del palacio del castillo entonces para poder librarnos de los estragos de la realidad hay que esconder la realidad para librarnos de la destrucción del arma en la escuela tengo que vigilar que los niños no traigan armas esa es la solución esa es la solución esa es una solución mítica ¿por qué? porque de allí tendríamos que preguntarnos a ver esto pasó porque en esta casa no están atendiendo al niño y este niño resulta que su mamá le pasó esto a su papá le pasó esto y entonces este pariente tenía el arma el niño la encontró y la llevó a la escuela pero es que este niño ha sido muy agredido por la sociedad pues hay que ponerle un nicho en un altar y ponerle flores porque uno dice hay pobre Marti es decir es decir que si nosotros caemos en nuestros jueguitos de la sociedad la responsable si nosotros caemos en la cosa de como un alumno un día me decía llorando maestro es que mi familia no me deja ser gay bueno pues ¿qué se le dice? ay entonces no desobedezcas a tu familia y sigue llorando sigue siendo infeliz y conteste precuéntale a todo mundo para que sepa todo lo que sufres que tú eres gay pero tu familia no te lo permite pero así vivimos cotidianamente abundan los alumnos que se me acercan y me han dicho a mí pero se lo dijeron un día también a la maestra Luisa varias veces una alumna un día se acercó de ella o mía porque nos ha pasado a los dos que me dicen fíjese que estoy en terapia y le conté a mi maestro los estragos que su clase está causando y entonces el maestro me aconseja que hable con usted para que usted sepa que no puedo seguir viniendo a la terapia y que tiene usted que a la clase perdón que no puedo seguir viniendo a la clase y usted tiene que ponerme un trabajo para que yo no tenga que venir a la clase y sin embargo apruebe ok pues yo les puedo poner un trabajo para que no vengan a la clase y aprueben y cómo enfrenta al personaje en escena es una situación falsa pero así vivimos vivimos en la dimensión de lo mítico entonces qué es lo que ocurre aquí si uno hace la lectura romántica de Edipo Rey pues es una obra del destino ahora hay una primera capa que es el presente en el presente hay una peste un pueblo está suplicando a Edipo que haga algo y ellos le dicen ya sabemos que tú no eres el dios pero algo puedes hacer porque tú nos libraste de la esfinge a quién se parece el pueblo de Tebas un pueblo que va con el gobernante a decirle tú no has hecho tú no me has librado tú no me has salvado funciona igual que el pueblo de Edipo si si yo me estoy quejando de una dinámica social pero luego estoy esperando a que venga un gobierno que lo que quiere es mantenerse en el poder durante ese tiempo y hacer lo que pueda hacer pero si yo estoy responsabilizando al gobierno pues entonces siempre el gobierno será el responsable de lo que me pase y nosotros estaríamos siendo siempre unas víctimas y se hace un círculo vicioso porque entonces el gobernante es un mal gobernante y nosotros unas víctimas del mal gobernante y a lo mucho llegamos a que pues yo no voté por él y todos los que estamos metidos aquí podríamos señalar a los que votaron por él porque los que votaron por él somos los culpables y entonces nadie tiene responsabilidad nunca eso es lo mítico ok entonces vemos que hay un tiempo real y presente en Edipo Rey el presente Edipo recibe al pueblo que tiene ramos de suplicantes y el pueblo le pide ayuda y Edipo dice yo les voy a ayudar si ok y para yo no puedo dice yo no tengo poder para ayudarlos pero ya consulté con el oráculo Edipo está dispuesto todo eso que Edipo dice amado pueblo de Cadmo yo soy Edipo esto aquello pues lo que está haciendo Edipo es ensalzar su figura lo primero que sabemos de Edipo cuando sale de palacio a hablar lo primero que le conocemos es la vanidad yo soy Edipo y por eso vienen pero como yo soy Edipo no he estado esperando que ustedes vinieran yo ya estoy haciendo algo y mandé a mi cuñado a preguntar al oráculo por cierto mi cuñado ahí viene vamos a ver lo que nos dice ok y luego ya que el cuñado dice cuál es el oráculo dice bueno 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 pero ya sabemos que los oráculos no son claros y como yo ya sabía que al ir a preguntar al oráculo el oráculo no iba a ser claro pues entonces yo me apresté a mandar llamar a Tiresias que por cierto aquí viene ya lo tiene todo bajo control Edipo es de esas personas que lo tienen todo bajo control y todo le sale mal entonces guarden esta frasecita por allí porque es parte del tema Edipo es una persona que quiere controlarlo todo bueno todos los que hayan padecido ansiedad depresión ataques de ira tienen que saber que la humanidad entera somos controladores queremos dominar lo que nos está ocurriendo para ajustarlos a la moral las crisis de ansiedad comienzan cuando tengo que aceptar que las cosas no son como yo quiera y no entiendo por qué si yo tengo grandes ideas para el universo y las cosas terminan siendo como quien sabe a quien se le da la gana que sean luego ya me estoy asumiendo como víctima yo quería cambiar yo quería funcionar de otra manera si así es como se produce la ansiedad así es como se produce la depresión y así es como se producen muchos estados de ánimo letales ¿por qué? porque los seres humanos queremos controlar lo que ocurra hay madres a las que les daría un coma diabético si la hija hace su voluntad y hay parejas en donde uno de los dos si uno decide terminar al otro lo atropellaría un coche nada más para evitar que se vaya con otra somos controladores somos impositivos de nuestra voluntad y Edipo está jugando de principio esto pónganlo con una alfiler allí en la observación Edipo está jugando aquí ya todo hay un problema pero él ya lo tiene bajo control él ya previó todo él lo va a arreglar si y la obra va transcurriendo hasta que descubrimos que aquel a quien Edipo estaba buscando es él bueno pero para entender cómo llegamos hasta aquí entonces es muy importante entender una cosa que las cosas que llevaron a que ocurra esto no están ocurriendo en el tiempo presente yo tenía maestros en la facultad de filosofía y letras que decía que la acción sólo puede ser valorada en acción presente si las cosas no ocurrieron dentro de la obra no son dramáticas daban unas explicaciones sofísticas muy raras si las cosas no están ocurriendo dentro del tiempo de la obra no sirven ah pues claro que sirven Edipo Rey es una muestra de eso entonces lo que estamos viendo en Edipo Rey es que el presente nos está mostrando la consecuencia de acciones que se cometieron en el pasado y cuyas consecuencias llegan el día de hoy y esto nos limita una primera capa de significado entonces esta obra se divide en dos le voy a pedir al maestro Esteban que nos busque el esquema de la tragedia de desesperación por favor y la mande por chat ahora explico ese esquema el esquema que hemos explicado de tragedia han sido dos el esquema de la tragedia de destrucción ese esquema ya les dije que es un esquema en el cual la destrucción ocurre por carácter o bien la destrucción ocurre por un error que se cometió cuando la destrucción ocurre por carácter decíamos no vamos a encontrar un acto concreto que nos haga entender lo que está pasando porque el problema está en la ideología del personaje es decir que esa ideología del personaje sería lo que llevaría al personaje a estar cometiendo una sarta de errores uno detrás de otro uno detrás de otro uno detrás de otro esa es la cuestión ¿sí? entonces cuando el personaje está cometiendo un error ideológico se comete la tragedia de carácter ¿y por qué? ¿por qué ideológico? ¿por qué de concepción? pues porque yo estoy actuando de acuerdo con mi ideología y no me había dado cuenta que lo que está mal en el mundo es mi ideología no el mundo el mundo es como es pero yo tratando de imponerle mi ideología de repente me siento deprimido ansioso destruido y no entiendo ¿por qué? bueno eso es la tragedia de carácter y habíamos dicho que la tragedia de carácter se distingue de la tragedia de error ¿por qué? porque en la tragedia de error el personaje llevaba una vida que estaba bien hasta que de repente se topa con una circunstancia que trabaja sobre el defecto enciende el defecto lo convierte en una pasión y a partir de la pasión el personaje comete el error o armatía que es un error de juicio el error trágico o armatía es una acción concreta que el personaje hace ya habíamos dicho que la diferencia entre una tragedia de carácter y una tragedia de error es que el error la situación errada del carácter está presente todo el tiempo solo va empeorando y en la tragedia de carácter de error en la tragedia de error vemos que el personaje estaba bien vivía tranquilo todo estaba en armonía hasta que entra en pasión se vuelve loco y comete una acción concreta que cambia todo todo toda la estructura de su vida es decir que en las tragedias de error lo que uno entiende es que si el personaje no hubiera hecho eso concretamente su vida hubiera transcurrido bien bien tranquila y en paz entonces en las tragedias de error se dividen entre hubo un tiempo en que había armonía y esa armonía fue rota cuando el personaje cometió el error y a partir de que cometió el error viene el caos y la recuperación de la armonía sobreviene a través de la destrucción del personaje que está cometiendo la interferencia ok ahora yo les había dicho que había cinco tipos de tragedia de acuerdo con las observaciones de Luisa Josefina Hernández entonces la tragedia es el género la tragedia tiene dos especies la tragedia de error y la tragedia de sublimación ambas perdón la tragedia de destrucción y la tragedia de sublimación esas dos formas la tragedia de destrucción y la de sublimación están mencionadas no de esta manera pero están mencionadas por Aristóteles dice Aristóteles que hay él reconoce dos tragedias una en donde el personaje comienza en una situación buena y avanza hacia una situación mala y dice sin embargo hay otras tragedias pero esas no le gustan a él hay otras tragedias en donde el personaje comienza en una situación mala y cambia a una situación buena esas son las tragedias de sublimación entonces Aristóteles reconoce dos especies la tragedia que acaba mal en destrucción y la tragedia que acaba bien en sublimación no todo lo trágico es destructivo se llama tragedia el movimiento que implica la confusión de la realidad que me hace entrar en pasión y a destruirme en nombre de ello pero no todas las tragedias nos llevan a la destrucción las otras tragedias las que acaban bien se siguen llamando tragedias tienen incluso la catarsis el efecto catarsis catártico y todos los elementos de la tragedia excepto que el personaje no comete el error y al no cometer el error no altera el cosmos él y al no alterar el cosmos pues no desata el mecanismo destructivo esas las vamos a explicar después ok pero dentro de las tragedias de error hay otras dos subespecies dentro de las tragedias de error hay unas que Luisa Josefina Hernández llama de destrucción por error hay unas que Luisa Josefina Hernández llama tragedia de desesperación y otras que ella llama tragedia de expiación la que nos va a ocupar es la tragedia de desesperación cómo funcionan las tragedias de desesperación hace un momento les puse el esquema de la tragedia de desesperación en los chats bueno cómo funciona esto el personaje está en una situación en la vida y un día se topa con una circunstancia esa circunstancia como en todo el universo trágico trabaja sobre el error el error se altera y se produce una pasión y esa pasión cuando el personaje está bajo el influjo de la pasión es cuando sería capaz de hacer cosas que no haría en un estado de serenidad que es la realización del error trágico ok y después de eso lo que ocurrirá es que el cosmos es alterado y el cosmos para volver al orden tiende a restablecerse a partir de la destrucción del sujeto que está causando la interferencia si esa es la tragedia que ya explicamos todo va bien que es lo que pasa en Edipo pues si esto es una tragedia vamos a encontrar un desarrollo de carácter o un desarrollo de error pero resulta que está el carácter pero no estamos viendo el error ok entonces eso quiere decir porque en esta tragedia el pasado pesa mucho esto quiere decir que cuando Sofocles escribe una tragedia en donde vamos a ver que todo lo que el personaje le está ocurriendo se debe a un error que cometió con anterioridad pues eso quiere decir que aquí es muy importante las acciones del pasado y así se forman las tragedias de desesperación en la tragedia de desesperación siempre son las tragedias más aristotélicas que hay cuando se habla del teatro aristotélico no se habla otra vez del teatro que tiene principio medio y fin eso es la vida no el teatro eso es la vida la vida tiene un principio un desarrollo y un desenlace las obras vivas pues tienen un principio un desarrollo y un desenlace entonces no hay que confundirse lo aristotélico no tiene que ver con finales abiertos principios donde no todo tiene un principio un medio y un fin eso es la vida y eso es lo que hace que Aristóteles sea muy inteligente lo aristotélico lo que hemos denominado teatro aristotélico es el que ocurre sujeto a tres unidades de acción de las cuales ya hemos hablado en otras sesiones la unidad de acción la unidad de tiempo y la unidad de lugar estas tragedias de desesperación corresponden a esa idea es que este esquema de la unidad de acción tiempo y lugar pues es un esquema que Aristóteles está deduciendo del Edipo Rey dice es que esta tragedia es magnífica porque todo ocurre en un día en un lapso de 24 horas luego en el mismo lugar no va a generar gastos Aristóteles le preocupa mucho el espectáculo de hecho dice el espectáculo es lo más ajeno al arte de la poética porque genera gastos eso dice y pregúntenle a los directores si no genera gastos él está hablando del arte de la dramaturgia que es la base del teatro no del espectáculo ok y la otra es la unidad de tiempo en un solo día en un solo lugar y una sola acción entonces así ocurre el Edipo Rey y algunas otras tragedias de desesperación estas tragedias comienzan un día en que el personaje está bien el personaje está tranquilo el personaje está en paz pero ocurre algo y es que el personaje está muy bien pero de repente a su alrededor empiezan a caer señales así todo está bien estamos contentos pero de repente aparece algo que me llama la atención y luego aparece otra cosa y me llama la atención en Hamlet no confundamos Hamlet no es una tragedia de desesperación pero en Hamlet se dice algo que tiene mucho que ver con el tema de la tragedia de desesperación todo está bien excepto porque hay algunas vamos a llamarlas señales del caos es decir de un cosmos alterado que están apareciendo ¿sí? entonces estas tragedias comienzan en un apogeo del personaje el personaje está bien el personaje se encuentra tiene una vida equilibrada muy bien y todo y de repente empiezan indicios de algo en Hamlet nos dicen cuando aparece el fantasma y parece que todo está bien porque el padre de Hamlet murió pero después de que el padre de Hamlet murió Gertrudis para no meter al reino en ninguna complicación se casa con su excuñado y a nadie se le ocurre que cuando Gertrudis se casa con su excuñado le está quitando a su hijo el derecho de gobernar nadie 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 lo entiende así nadie lo entiende así entonces el asunto es que los que ya vieron al fantasma dicen algo está podrido en Dinamarca ¿por qué? porque en un lugar donde todo está bien y de repente empieza a oler mal en un lugar en donde todo está bien y de repente empieza a hacerse a ver señal ópticas pues eso quiere decir que eso de estar bien es en apariencia algo está muy mal y apesta prácticamente Shakespeare lo dice más bonito pero pero lo que están diciendo en Hamlet es algo pasó que aquí apesta y ese aquí apesta lo dice lindo diciendo algo está podrido en Dinamarca algo no está bien aquí todos estamos pensando que todo está muy bien pero algo no está bien aquí por eso están pasando estas cosas algo está podrido en Dinamarca pues entonces Edipo el pueblo lo va a buscar porque Edipo ha sido un buen gobernante ha sido un gobernante que se ha preocupado por su pueblo ha sido un rey generoso ha sido un rey que ha trabajado para que el pueblo esté contento con él el pueblo está contento con él y confía tanto en él que cuando tiene un problema van a consultarlo y el problema es que hay una peste ¿a qué se parece la peste? una epidemia es el mensaje cósmico de un caos cósmico algo se hizo que por eso está este desorden la tragedia no está haciendo un juicio está mostrando una acción y las consecuencias de la acción las consecuencias es que se desata un caos y esta obra comienza con un gobernante en el caos de su reinado pero que está en un pueblo donde hay una peste y nos dicen cuáles son los estragos de la peste dice el sacerdote la ciudad como tú ya mismo puedes ver está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida se debilita se debilita en las plantas fructíferas de la tierra en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres además la divinidad que produce la peste precipitándose aflige la ciudad ellos le llaman no el virus la divinidad que produce la peste porque la divinidad porque el virus es parte del comportamiento cósmico el virus está en la realidad aquí se refieren a un virus eso es lo que está pero la manera poética de referirse al virus es dicen se debilita en las plantas fructíferas de la tierra en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres además la divinidad que produce la peste precipitándose aflige la ciudad odiosa epidemia bajo cuyos efectos está despoblada la morada cadmea mientras el negro Hades se enriquece entre suspiros y lamentos la deidad de ultratúmbara de los muertos ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicantes por considerarte igual a los dioses pero si el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los dioses tú que al llegar liberaste a la ciudad cadmea del tributo porque Edipo una vez tuvimos una no una peste pero una espinge que nos tenía desolados y tú nos liberaste de la espinge venimos hoy contigo ¿por qué? porque si tú una vez nos liberaste de la peste pues nosotros estamos pensando que ahora nos puedes liberar de este mal por eso van a pedirle ayuda ¿sí? entonces tú que al llegar liberaste la ciudad carmea del tributo que ofrecíamos a la cruel cantora y además sin haber visto nada más ni haber sido informado por nosotros sino con la ayuda de un dios se dice y se cree que enderezaste nuestra vida porque mató a la espinge ok pero ahora Edipo el más sabio entre todos te imploramos todos los que estamos aquí como suplicantes que nos consigas alguna ayuda bien sea tras oír el mensaje de algún dios o bien lo conozcas de un mortal pues veo que son efectivos sobre todo los hechos llevados a cabo por los consejos de los que tienen experiencia va Ea tú el mejor de los mortales endereza la ciudad Ea apresta tu guardia porque esta tierra ahora te celebra como su salvador por el favor de antaño ¿qué es lo que estamos viendo? un pueblo dependiente estamos viendo entonces el oráculo nos va a decir que lo que se busca puede ser encontrado pero no va a ser encontrado lo que no se busca y aquí en lugar de estar investigando qué por qué está todo esto van con Edipo para que Edipo le solucione son un pueblo dependiente los pueblos dependientes son pueblos irresponsables son pueblos manipuladores entonces nos dicen todo todo lo que está ocurriendo porque nos dicen que los animales mueren que las mujeres no llevan a término los partos todo es un caos ok así empieza Edipo eso se llama técnicamente señal del caos que vuelve a ser aquel verso de Hamlet algo está podrido en Dinamarca ok entonces qué es lo que ocurre la obra comienza ustedes se darán cuenta en ese esquema que la obra ocupa un tramo muy pequeño del plano universal y del plano humano y el plano grande está ocupado por el pasado entonces Luisa Josefina Hernández llama tragedias de desesperación a un tipo de tragedia concreta dentro de la cual el error que está trayendo todo este desorden fue realizado con anterioridad al inicio de la trama alguien hizo algo pero no lo hizo hoy estas tragedias ocurren en el lapso de 24 horas efectivamente generalmente les decía yo técnicamente hablando este tipo de obras comienza en un día de calma de tranquilidad en donde empieza a haber señales el personaje estaba bien a Edipo no le está pasando nada le está pasando al pueblo y todo lo que Edipo va a hacer es para que el pueblo tenga una solución y él está pensando que va a encontrar la solución todo estaba bien esta obra comienza con el apogeo de un gobernante y termina dando un giro así el que sale de escena ya no es este Edipo el gobernante el que abandona la escena es un mendigo ciego ahí es donde fue el cambio de fortuna porque pasó todo esto entonces cuando la obra comienza comienza con las señales del caos y entonces el personaje va a ver como poco a poco se va a ver cercado él ignora al principio lo que pasó e ignora porque está pasando lo que está pasando pero conforme la obra va avanzando vamos a ver que el personaje se va se va viendo cercado por algo si entonces el personaje está aquí así muy bien y de repente pasa algo y luego pasa otra cosa y luego pasa otra cosa y todo esto que está pasando que se llaman señales del caos lo va arrinconando hasta que estalla la verdad se llaman tragedias de desesperación porque estas tragedias están concebidas para ver la angustia creciente y paulatina del personaje ante la conciencia del error el personaje el personaje ni sabe lo que hizo él vive muy bien está muy tranquilo pero hoy las consecuencias de lo que hizo empiezan a llegar cuando empiezan a llegar se da cuenta luego se da cuenta luego se da cuenta poco a poco se va dando conciencia se va dando cuenta de lo que ocurrió se va generando la conciencia y eso es lo que produce una angustia una desesperación creciente en el personaje por eso aunque tiene el mismo esquema general trágico estas obras las llama Luisa José Fernández tragedias de desesperación porque el error no fue cometido hoy fue cometido con anterioridad al inicio del drama y la obra comienza el día en que las consecuencias llegaron entonces conforme va avanzando la obra empiezan a aparecer los atisbos del pasado y vamos a ver que en estas tragedias no podría haber comprensión sino una revisión cabal del pasado en donde se localizan los errores estas tragedias se llaman de desesperación porque están estructuradas en las últimas 24 horas de vida o de tranquilidad del personaje hoy llegaron las consecuencias del error por eso es que se pensaba que Edipo Rey es una obra que trata del destino porque realmente no estamos viendo lo que Edipo en presente no estamos viendo lo que Edipo hizo no lo estamos viendo solo vemos que es un hombre que está muy seguro de una cosa luego ya está un poquito menos luego menos luego menos luego hasta se da cuenta se ahorca y luego él termina pinchándose los ojos cuando se pincha los ojos cuando se da cuenta que él estaba buscando un asesino y el asesino resultó ser él entonces esa estructuración se llama así las tragedias de desesperación ocurren en tiempo presente y están estructuradas para mostrar la angustia paulatina y creciente de un personaje ante la conciencia del error todas estas tragedias están escritas el día en que la consecuencia llega y podríamos decir que esta especie de tragedia tiene un tema particular que se suma al tema trágico general el tema específico de las tragedias de desesperación es que la impunidad no existe el personaje ni cuenta se dio de lo que hizo ¿por qué? pues porque él hizo y todo quedó como aparentemente tranquilo y ahora ya se le olvidó lo que hizo o no ha valorado lo suficiente suficientemente lo que hizo y es por eso que empieza a sentirse acorralado angustiado desesperado por lo que ocurrió ¿por qué Edipo se pincha los ojos? hay muchos analistas que dicen es que Edipo se pincha los ojos para castigarse ay nadie se castiga así no eso es muy intelectual Edipo se arranca los ojos porque él se ha estado captando a lo largo de toda la obra en todos los castigos que le van a dar al asesino él está así como dicen las abuelas el que el otro por otro pide por si aboga Edipo dice pues cuando aparezca le haremos esto y le haremos esto y le haremos esto y santo Dios Edipo ha estado pidiendo por un asesino que es él y ahí vemos la destrucción entonces necesitaría dudas de este esquema por favor lo primero para entender la estructura del Edipo Rey es que los acontecimientos que Edipo hizo no están en el presente están en el pasado y hoy lo están acorralando sí Burgos tiene una pregunta voy a leer un poco antes cuando estabas hablando de los planos de acción del esquema decía ella primero la primera capa siempre es lo universal y se va aumentando dependiendo de cómo le damos la realidad según yo luego va el idealismo y luego la sustitución de la realidad pero si hay una distorsión pero se refiere a esto dice lo que quise decir es que la realidad no cambia es la misma la diferencia es como el ser humano la diferencia es como el ser humano dependiendo de cómo reacciona ante la circunstancia que tiene frente a él distorsiona su propia realidad o sea su pensamiento y acción hacen parecer que el individuo es un juguete del destino cuando eso no sucede solo es el enfoque no sé si es claro mientras más nos alejamos de lo ético más grotesco se vuelve es como distorsionar la realidad en el afán de no responsabilizarse no digo que sea consciente el personaje sí pero no es grotesco nada más es idealista es decir lanzar la piedra y esconder la mano no es un acto grotesco es un acto idealista es decir responsabilizar a otro de lo que yo estoy haciendo eso es el problema bueno cuando hablabas del pueblo dependiente Adalberto dice pueblo dependiente como el nuestro pues sí como todos los pueblos todos los pueblos son dependientes los que hicieron la revolución francesa no estaban dependiendo de nada fueron cortaron cabezas y hubo un cambio punto ¿por qué? porque no estaban esperando que el cambio viniera de los reyes ok entonces bueno con esta primera capa de explicación ya les estoy explicando cómo funciona la estructura ¿sí? ok a partir de esta explicación yo les pediría que vuelvan a leer Edipo Rey entonces ya sabemos que lo que Edipo hizo no se ubica en el presente se ubica en el pasado yo quería explicar esta obra porque ustedes ya vieron que todo el inicio de esta explicación se vuelve tremendamente nebuloso ¿sí? ok estamos planté toda la nebulosa y ahora vamos a empezar a salir entonces la primera capa es la estructura esto es una tragedia si esta fuera una tragedia de verdad del destino si esto es una tragedia en donde Apolo se equivocó no sería una tragedia sería un melodrama ¿sí? como el Orestes de Eurípides en el Orestes de Eurípides pues sí resulta que Apolo se equivocó si Orestes actuó obedeciendo a Apolo y Apolo se equivocó pues no hay nadie en quien confiar ni en los dioses se puede confiar y eso sería el caos bueno ya vimos que aquí el error no va a ser buscado en el presente va a ser buscado en el pasado pero todavía nos van a quedar muchas capas significativas por eso quiero que la vayamos expurgando poco a poco entonces les voy a dejar que lean otra vez a la luz de este esquema cómo está funcionando Edipo Rey entonces en este esquema ya sabemos que hay dos dimensiones el pasado y el presente entonces el pasado ha estado en caos pero nadie lo ha notado hasta que empiezan a caer las señales cósmicas cuando empiezan a salir a aparecer las señales no cósmicas caóticas es cuando sabemos que ya se está haciendo el movimiento definitivo que va a destruir aquel que causaba la interferencia entonces una vez que esto ocurriera el caos volvería a la armonía pero tenemos que ver si eso es lo que está pasando aquí entonces les voy a pedir que vuelvan a leer a la luz de ese esquema otra vez Edipo Rey luego vamos a seguir viendo que para poder aclarar lo que está ocurriendo todavía tenemos que dar muchas explicaciones que nos van a servir para ir entendiendo la tragedia general dudas bueno pues si no hay dudas tienen de tarea revisar el esquema de la tragedia de desesperación y leer Edipo tomando en cuenta que se compone de dos fases muy importantes el presente y el pasado en el presente el personaje está recibiendo las consecuencias de una acción del pasado luego tenemos que saber cuál es la acción del pasado que generó las consecuencias del presente bueno pues eso es todo si no hay dudas pues nos vemos el próximo viernes revisen cuando terminemos revisen en cuanto puedan la sesión esta sesión yo sé que es confusa es confusa a propósito porque estaba yo hablando de muchas cosas que podemos observar al mismo tiempo bueno para entender el Edipo Rey hay que ir en orden entonces partir de las confusiones más generales de Edipo porque miren está el hecho de que no encontramos error el hecho del destino luego todavía está el hecho del pasado hay muchas del oráculo esa es otra hay muchas cosas que uno tiene que explicar pero ya tenemos un orden esta tragedia se divide en pasado y presente lo que ocurre en el presente es consecuencia de algo cometido en el pasado entonces aquí es donde va a pesar mucho la estructura del realismo el personaje está en una situación y de repente un movimiento le va a producir una anagnorisis es decir el reconocimiento de la responsabilidad que el individuo tiene en lo que le está ocurriendo cuando aparece la anagnorisis pues entonces es la anagnorisis no es más que el acercamiento a la responsabilidad que tengo en eso que me está pasando ojo con esto bueno no hay dudas bueno nos vemos el próximo viernes les pido por favor otra vez una vez más que se suscriban si ustedes conocen a alguien a quien pueda interesar esto pues que nos hagan favor de suscribirse al canal que le pongan la manita arriba para recibir notificaciones y estar al tanto de cuando se inician las sesiones bueno pues nos vemos entonces el próximo viernes 30 de mayo que estén ustedes bien hasta luego un saludo Gracias.